Frente San Cristóbal y Nieve movía la pelota larga, la iba buscando por el sector derecho, ahí saque lateral de manos, viene para efectuarlo por el sector derecho Mali Roberts y ya se miraba en una barrida espectacular allí un poco encharcado el terreno del juego pero por lo menos ya está un poco más adaptable para que pueda desarrollarse el partido, otra vez vamos a ver desde el fondo la pelota ya está preparadito para efectuar el servicio lateral, ahí está Mali Roberts, el lateral derecho con la número 2 que se perfila, ya va jugando largo pelota arriba intentaban buscar a Keith Roy Freckman, termina rebotando la pelota en la mitad de la cancha, salta por elevación, intenta ganar la baja perfectamente, sostiene la pelota, intentaba Trinidad y Tobago, allí la gana en una serie de rebotes, intentaba Keith Roy Freckman, la gana Kevin Molino pero la pierde otra vez, va jugando San Cristóbal y Nieve se equivoca con la esférica, ya la recupera Trinidad y Tobago, otra vez viene para Kevin Molino, lo cierran bien siempre y cuando se va escapando con la pelota ahí está Kevin Molino que se la lleva en cara, alarga mucho, le puede pegar, buscó el espacio, la va abriendo por la derecha donde está solo esperando para meter el servicio Ryan Telfer, la pierden, recupera desde atrás primero Hamel Eibol que mete un pelotazo largo arriba, la va controlando para que llegue Karim Moses a quedarse con la bola, la entrega corta para Sheldon Battle, juega nuevamente para levantar el servicio largo arriba André Rampersad y la recupera primero San Cristóbal y Nieve es otra vez a tres cuartos de cancha, buen cambio de frente por el sector derecho, va corriendo, veica con todo para buscar la esférica, la marca perfecta de Tristan Hutch que la manda al saque lateral que corresponde para San Cristóbal y Nieve es en este gran partido, en esta buena sintonía digital, estamos llevando con toda la audiencia que nos acompaña en el Rey Deportivo así que hay que levantar ese pulgar arriba para que más gente se siga conectando y se siga aprendiendo a lo mejor del fútbol a través de Rey Deportivo ya va a jugar en el saque lateral, está Malik Roberts, juega del servicio de manos, balón que entrega en corto, viene metiendo el puntazo pero no alcanza a atrapar la pelota cuando llegaba André Rampersad, habrá córner que corresponde para San Cristóbal y Nieve se empieza a meter presión por el sector derecho así es, empieza fuerte el compromiso entre dos selecciones que están en una pequeña fase de estudio pero que eso no significa que no puedan buscar oportunidades en ataque tenemos una selección de Trinidad de Tobago que tuvo su primera llegada por el sector de la derecha donde me parece un poco también por el tema del agua se dificultan un poco los trazos a la hora de mandar el balón al espacio y a la hora también de correr por parte de los jugadores y me parece que no lograron completar de buena forma esa jugada que se les presentó y una selección de San Cristóbal que también está buscando sus primeras jugadas en ataque vamos a ver qué tanto se da este tú a tú sobre el terreno de juego que tenemos actualmente compañero perfecto, le cometían la infracción a Levi García al número 11 el tiro libre que ya lo va cobrando la selección de Trinidad y Tobago levanta la pelota larga arriba André Rampersa buscando por el sector derecho la velocidad, la explosividad que le puede dar con Alvin Jones siempre y cuando el saque lateral corresponde para el conjunto de Trinidad y Tobago otra vez moviendo la pelota Karen Moses la va dejando para Sheldon Batty abre por el sector izquierdo pelota que domina por la lateral para que vaya Kyle Array se lleva la marca, sigue Kyle Array, ahí está para encarar, va a meter el centro de pierna zurda balón peligroso alcanza a rechazar André Barley alcanza a sacar la esférica, la manda al córner se acaba de salvar San Cristóbal y Nieves primera jugada peligrosa para los trinitenses así es, muy buena jugada la armada por la selección de Trinidad y Tobago como termina llevándose con todo el balón por el sector de la izquierda buscando línea de fondo, posteriormente el centro raso que marca el manga, el número 20 que la Obray pasa en la mitad ya del área pequeña sin embargo logra anticiparse el defensor de San Cristóbal y Nieves en esta buena jugada compañero cobra el servicio de pierna derecha balón que buscaba sobre el primer palo alcanza a rebotar allí la esférica balón que va al saque de meta que corresponde para San Cristóbal y Nieves ahí vemos ya a los coach, a los referee por parte de ambas escuadras el trinitense que está activo allí Angos Siva va a mover desde el fondo Yulani Archival, el portero de San Cristóbal y Nieves preparado vamos a pegarle fuertemente a ese botón de live faltan cinco para llegar a los primeros 50 balón que atraviesa la mitad de la cancha viene ganando allí le queda la esférica para que la domine Kyle Array toca más atrás para Tristan Holtz de pierna zurda levanta arriba el servicio de cabeza por parte de Andrew Barley la recupera, sigue con todo manejando San Cristóbal y Nieves se lleva muy bien la pelota intenta Johannes Michon, abre por la izquierda ya le pone velocidad, intenta encarar Omari Sterling la mete en corto lo terminan anticipando, buen rodo de balón se viene el conjunto de Trinidad y Tobago pelota larga, fuerte, arriba buscaban a toda velocidad para Levi García siempre y cuando sale el guardameta Yulani Archival para quedarse con el balón salido de su propio campo de juego una pelota bastante larga buscaron la contra pero nadie presiona ahora si tiene que ir Levi García la pelota la toma Yulani Archival para jugar largo se demora un poco el guardameta de San Cristóbal y Nieves ya mete el pelotazo largo ya atraviesa la mitad de la cancha intenta ganar por elevación alcanza a conectar la pelota estaba Sheldon Batio aparece para el apoyo primero el jugador Ramper Sato toca más atrás el servicio largo por parte de Caritmos es hacia la derecha donde ya le mete velocidad con todo intentaba irse Ryan Telfer sale otra vez el portero con todo que se va jugando arriba el conjunto de Trinidad y Tobago que intenta meter pelotazo para sorprender pero creo que la cancha por momento no le ayuda un poco está cierta con bastante humedad y encharcada en algunos sectores no hay completamente de acuerdo incluso no me hubiera extrañado si hubieran alargado más el inicio del compromiso me parece que se está jugando de forma un poco forzada mientras sigue no drenándose por ahí el agua que queda pero sigue siendo bastante no en el PNK Stadium actualmente una selección de Trinidad y Tobago que es la que está tomando la batuta era lo que se esperaba lo mencionamos en la previa está buscando muchas jugadas en ataque por el sector de la izquierda por el sector de la derecha más que todo jugando con bandas y trazos en largo una selección de Trinidad y Tobago que quiere sorprender a una selección de San Cristóbal que por ahora lo está manejando bien compañero si está manejando calma tranquilidad San Cristóbal y Nieves tiene que hacerlo con seguridad para evitar los contragolpes que empieza a tirar en pelotas largas Trinidad y Tobago como verá Yulani archiva la pelota larga otra vez cerca a la mitad de la cancha allí logra ganar por elevación aparece primero André Rampersad intenta la contra San Cristóbal y Nieves una pelota arriba para Tijuana y Williams pero la termina perdiendo buscaban a profundidad para el jugador Levi García otra vez de San Cristóbal y Nieves pelotazo largo la va recuperando la tiene allí aguanta un poco se va girando perfectamente Ryan Telfer intenta tocar para Kevin Molino la saca desde el fondo bien la selección San Cristóbal y Nieves ahí estaba Alvin Jones se toca más atrás para Karim Moses se va apoyando en cortito para Sheldon Batiu sale por la izquierda encara bien aplica el freno la tiene Tristan Hodge apoya nuevamente la pelota desde el fondo va jugando rápidamente para Karim Moses entrega para Rans Versa buena pelota arriba se va escapando Kevin Molino que ya le pone velocidad el charco que no le ayuda mucho y termina perdiendo la esférica se va equivocando San Cristóbal y Nieves mala entrega de Johannes Mitchum corre para buscar hay falta infracciones tiro libre señoras y señores ocho minutos cuarenta segundos de la primera parte cero por cero el partido y bueno no se puede ver favoritismo ya en alguno de los dos sigue siendo un partido donde ambos siguen intentando y ambos siguen tratando de buscar los espacios para contragolpear así es los dos equipos como que están en una fase de estudio donde se atacan pero no con tanta intensidad aún así vemos a una selección de Trinidad y Tobago que está teniendo mala posesión de balón y lo mismo quiere seguir jugando por banda quiere seguir proyectándose con balones a largas distancias sin embargo lo está haciendo bien hasta ahora la selección de San Cristóbal igual que lo mencionaban a previo varias veces en su debut en Copa Oro no tienen absolutamente nada que perder motivados por el resultado del día de ayer donde saben que si ganan pueden convertirse en líderes de grupo me parece que va a ser una buena actuación sin embargo hay que ver por cuánto tiempo mantiene la tranquilidad y el orden defensivo que está teniendo la selección de San Cristóbal Nieves que poco a poco también busca proyectarse el ataque pero le cuesta más que a la selección de Trinitense compañero perfecto la salida por el sector izquierdo la tiene Tristón Joss pelota larga arriba buena velocidad por parte de Levi García pero me parece que está adelantado creo que se levantaba el banderín arriba vía fuera de lugar por lo cual el movimiento de balón corresponde para la selección de San Cristóbal y Nieves ahí está el entrenador Trinitense ya empezando a analizar a ver el panorama moverá Yulani Archival el encargado para efectuar el movimiento vamos a seguir levantando la manita arriba señoras y señores Arturo Maldonado saludos desde Cabo San Lucas excelente transmisión a Paolo Goss también que deja el comentario altas y bajas de 2.5 Alberto Viteri a toda la gente que nos sigue acompañando pelota que viene arriba atención que rebota para Kyle O'Reilly la entrega en corto ya busca la contra con Levi García se viene el número 11 hace el cambio frente por la derecha allí tomó la pelota se viene Alvin Jones le pone velocidad se va metiendo al área se barre bien por abajo primero Hamel y Ball le queda la pelota de rebote intenta Ticuani Williams allí se va con el balón San Cristóbal y Nieves la mete corta elude en la marca anticipa desde atrás la recuperación por parte de Sheldon Batow juega en corto otra vez para que vaya Kyle O'Reilly mete por abajo anticipa muy buena recuperación de Andre Barley pelota arriba larga corre para buscar pero no puede no puede allí está completamente solo Kay Roy Frickman y ya sale otra vez la contra por el sector de la izquierda ya dejaban cortita la tiene Neville Hudson toca en corto la deja para Kevin Molino Molino que la va descargando para Levi García va a rematar de media distancia mete el gatillazo balón que pega en un contrario otra vez para que vaya Neville Jack Charles le va a pegar ahí está Molino a ver busca compañía tocó por la derecha el balón que se frenó siempre y cuando estaba Anville Johnson se barre por abajo la termina perdiendo otra vez la va ganando Tijuana y William le queda de rebote juega hacia la derecha el pelotazo largo para que le ponga velocidad pero muy rápida la pelota en algunos sectores avanza con rapidez y en otros queda bastante corta arriba cuando intentaba Kay Ray Frickman mi estimado Christopher así es bien lo mencionas incluso el terreno de juego también dificulta un poco el desarrollo neto del compromiso incluso vimos una selección de Trinidad y Tobago que ya lo ha intentado un par de ocasiones rematar a medina distancia pero no se lo permite porque la lluvia frena completamente el esférico entonces no logra llegar con esa potencia que se requiere más que todo la zona central del campo la zona de la mitad de la cancha es la que tiene menos problemas con el agua más que todo porque en el drenaje se busca extender un poco hacia las esquinas extender un poco hacia los lados todo lo que viene siendo el agua también que sigue estando presente y me parece que ha frenado varios ataques tanto de Trinidad y Tobago como de San Cristóbal y me parece que el tema de la cancha está jugando un factor importantísimo en el desarrollo de un partido que por momentos se ve bien pero por momentos se frena por lo mismo compañero exactamente y es donde van a tener la duda los jugadores y entregar el pase corto o con bastante fuerza a la hora de buscar el pelotazo ahí estaba Yolani Archiva el que mete el pelotazo largo balón que atraviesa el medio campo gana por elevación primero Tristan Hutch va al servicio lateral que corresponde para San Cristóbal y Nieves Malik Roberts el encargado para jugar se va acercando allí también está Ryan Somers levantaba arriba el balón que lo buscaba Omari Sterling le queda para Magli Roberts quiere jugar en parella termina perdiendo Kyle O'Reilly que la gana busca el servicio largo arriba Levi García que se va escapando conecta de primera metida la pelota para Ryan Telfer tiene que salir el portero salía Yolani Archiva metiendo la pelota larga en una contra rápida creo que fue muy bueno el pase pero en esta vez le terminó metiendo un poco de potencia en el pase pero estaba atento también en zona defensiva para llegar a hacer el cierre perfecto los Mainers porque buscaba ya el primero Trinidad y Tobago el entrenador que prácticamente se preparaba allí ansiosamente cuando llegaba Ryan Telfer a buscar el primero del partido entonces ya va a cobrarse pero me parece se termina señalando al parecer una posición irregular se cobra rápidamente el servicio que va por elevación ya gana la esférica la tiene la mitad de la cancha la va controlando Omari Sterling ahí falta ahí falta que termina cometiendo Nebel Hochschau habrá tiro libre para San Cristóbal y Nieves así es me gustaría destacar el orden defensivo que está teniendo San Cristóbal en esos primeros minutos de compromiso se mantiene muy bien esa línea de cuatro sube cuando tiene que subir baja cuando tiene que llegar y replegarse y aguantar los embates del conjunto trinitense me parece hasta ahora un buen partido por lo menos en la zona defensiva por parte de San Cristóbal y saben que es en la zona que más finos tienen que estar si quieren por lo menos llevarse un marcador de empate por ahora el partido se desarrolla con dificultad por las condiciones del terreno pero los dos equipos llegan y tienen sus chances compañero perfecto gran remate lo tuvo San Cristóbal y Nieves atajón espectacular de Niklas Frenderud ataca San Cristóbal viene el cabezazo balón que rebota y otro córner otro tiro de esquina más que se va a efectuar en el partido para la selección de San Cristóbal y Nieves que está atacando aneja la calma y el entrenador que le dice calma muchachos vamos con todo se mete en el área 7 para buscar de cabeza pero queda mal parado tiene que mandar con seguridad a la esférica se cobra arriba el cabezazo intentó meter la pierna Andrés Barley otro rebote el servicio que va el portero que dio el rebote pero ya había falta ya habían cometido la falta sobre Niklas Frenderud habrá tiro libre para Trinidad y Tobago y es que pasó el susto de su vida se animaron los de San Cristóbal y Nieves y en una atajada espectacular pegada sobre el palo derecho llegaba muy bien Frenderud pero lo tuvo San Cristóbal y Nieves el primer recuerden dejar el line mi gente nos faltan 44 para llegar a los primeros 100 en el partido por lo menos 150 en apoyo en esta transmisión digital así que todos invitados para que dejen el pulgar de su dispositivo móvil Smart TV tablet donde quiera que se encuentren allí pueden dejar el line en apoyo a esta sintonía digital para que no se pierdan de todo lo que pasa en el mundo del fútbol ya vamos con el comentario de Christopher Salas balón que tiene en corto allí la descarga rápidamente Raheem Somersal abriendo por la izquierda se va juntando con Johannes Mitchum abre por la izquierda va a buscar la marca quiere encarar la tiene Meigner soltaba en cortito cabecea muy bien desde atrás va llegando Jamel Eibol que controla el balón la deja para Lois Meigner otra pelota sobre el bando izquierdo bien pegada allí va buscando la personal se viene San Cristóbal la va a perder la recupera la selección de Trinidad y Tobago el movimiento de balón que le van tocando para que venga Kylo Wright servicio largo arriba para Levi García la pelota larga y el portero a ver donde está el portero a pelotas me parece que se confió el portero por allí para que se termine resbalando y ni le cuento lo demás Christopher así es no bien lo está mencionando en jugadas en ataque que estaba ejecutando la selección de San Cristóbal y Nieves quiso responder Trinidad y Tobago con esa acción se confió un poco y cuidado por ahí se le terminaba no escapando el balón quiso sorprender vio muy salido al portero el jugador Upbreak quiso soltar el balón en largo sin embargo pues logra al final hacerse con él el guardameta Giuliani Archival guardameta y capitán de la selección de San Cristóbal que me parece que ha ejecutado la mejor jugada la más peligrosa hasta ahora del compromiso como llegaron con todo por el sector de la derecha el jugador no escatimó en pases y soltó y una vez el disparo muy buena intervención por parte de Niklas Frendrup que tiene que aparecer porque San Cristóbal y Nieves está jugando su partido y lo está haciendo bien compañero si está ahora presionando modificó un poco más para presionar la salida de Trinidad y Tobago y lo está haciendo ver mal por momentos aunque maneja un poco mal la tenencia de la pelota Trinidad y Tobago se viene con el balón la va tocando Omar y Sterling que la tiene va a meter el servicio en las manos de Niklas Frendrup que termina quedándose con el balón a ver si busca el juego rápido ahí arriba bastantes jugadores de San Cristóbal y Nieves para presionar Frendrup que sale jugando cortito allí lo va haciendo con Chendo Batou juega para Tristan Hodge abre hacia la izquierda para ahí Kyle Array se va con la esférica viene entrando sobre el círculo central dejaba en corto el balón donde estaba atento también André Ranspersack que maneja la esférica nuevamente en el fondo ahí está Karin Moses que tiene el balón domina Trinidad y Tobago en el fondo con Chendo Batou sigue con la esférica Tristan Hodge va a meter el servicio largo va para encarar la línea visoria al medio campo deja para Ranspersack que la tiene pierna zurda toca hacia adelante va descargando para Levi García abre por la izquierda Kyle Array mete la pierna fuerte primero desde atrás el rechazo de Johannes Mikson abriendo por la izquierda le quedaba el balón de rebote Tristan Hodge toca otra vez más atrás avanza desde el fondo la tiene Karin Moses sigue allí Karin Moses pisa la pelota se le va moviendo muy cerca se le mostraba para recibir la pelota Ranspersack otra vez la mete por abajo la deja Levi García entrega para Kevin Bolino el servicio de primera se va a escapar llegó tarde se demoró bastante le va a pegar Telfer el disparo balón que la sacan desde el fondo viene metiendo la pierna presiona va a sacar el gatillo de media distancia Nebel Hodge le pega ese balón pero va muy elevado muy fuerte el disparo prácticamente la saca del lugar estadio mi estimado Christopher Salas así es bien lo mencionas jugada en ataque por parte de Trinidad y Tobago como poco a poco quieren hacerse con el control y posesión de balón para que la selección de San Cristóbal no los vuelva a sorprender como en minutos anteriores muy buenos trazos trazos del balón como pasan los balones como al final en ese remate que se termina desviando por parte de Trinidad y Tobago que termina soltando un riflazo que se va muy elevado en la jugada anterior me parece que se quedaron un poco los defensores de San Cristóbal estaban tripleteando a jugadores de Trinidad y Tobago como que ninguno supo entras tú entro yo y le dejaron el balón pero igual lograron de muy buena forma interceptar al esférico para que no terminara en gol en su contra Trinidad y Tobago quiere despertar Trinidad y Tobago empieza a buscar una anotación que le dé una victoria que sabe que en caso de conseguirla los pondría en el primer lugar cuando el guardameta Yulani Archival el guardameta de San Cristóbal es atendido sobre el terreno de juego compañero así es ya le brindaban la atención requerida se recupera Yulani Archival a mover entonces desde el fondo el balón el referencia y Martínez le dice que le apure que se mueva rápidamente que ya efectúe el saque de meta desde el fondo ya lo va haciendo el cancerbero de San Cristóbal y Nieves el servicio que viene cayendo sobre la mitad de la cancha se equivocan la conducción de la pelota en el medio campo la va recuperando Neville Hotchow toca hacia el fondo para Niklas Frenderud el servicio largo arriba esperaba la pelota Ryan Telfer corre para presionar también a Urai siempre y cuando gana la esférica ya le pone velocidad viene entrando Omari Sterling James que tiene la esférica toca hacia atrás va acompañando la jugada entregaba Ryan Somers al de primera arriba el servicio muy fuerte para Kei Roy Frickman mala entrega pero creo que intentó proponer tocar de primera contra rápida lastimosamente le terminó metiendo un pase bala porque nunca iba a llegar a esa pelota y una patadita allí que me parece que se la termina comiendo Saiz Martínez ya que le estaba tapando precisamente el jugador de San Cristóbal y Nieves estaba a la espalda del árbitro por eso logra pegar con facilidad y allí simplemente si fuera terminado el gol hubiera sido completamente válido ya que no se anuló absolutamente nada las salidas con Niklas Prenderud la va tocando para Sheldon Batiu abre por la izquierda Tristan Hoss que la tiene buen servicio a rat de piso va buscando por el vértice izquierdo allí se va metiendo se escapó Levi García va a meter el centro de pierna zurda saca desde el fondo con lo justo primero San Cristóbal y Nieves otra vez a la carga Kyle Aurey que se llegaba allí para buscar la pelota pero llega también con todo por abajo barriéndose Mali Roberts el servicio lateral es para Trilidad y Tobago así es un partido que se sigue desarrollando donde hay que decir que el agua poco a poco empieza a ceder por el esfuerzo muy fuerte que está en el terreno de juego de aguantar las intenciones de un compromiso que está bastante bastante fuerte coincido completamente el anterior una muy buena jugada de San Cristóbal sin embargo me parece que tuvo que haber sido anulada por una falta por una patadita que se termina comiendo Zaid Martínez sin embargo no pasó absolutamente nada en acción y posteriormente Trinidad y Tobago montando su jugada en ataque por el sector de la izquierda la cual termina siendo cortada por San Cristóbal en un nuevo tiro de esquina que va a tener Trinidad y Tobago en esa nueva acción donde se llevaron hasta el banderín del córner compañero exactamente se llevaron a Reymundo y a Reymundo en la barrida de Mali Roberts pero por fortuna está completamente recuperado vamos a ver allí termina señalando una falta de lo que se ve a primera cuando se quería escapar el jugador Ryan Telfer le punta derecho allí que no le ha quedado claridad a la hora de intentar la personal el movimiento lo va a efectuar Yulani Archival el portero encargado para efectuar el servicio largo arriba le cae la esférica a ver busca con quien tocar balón que queda en cortito allí lo va tocando para Omari Sterling James que toma el balón mete el servicio largo al área va saliendo el guardamita con mano de mantequilla pero en dos tiempos se queda con la esférica Niklas Frenderud y ya va a entregar la pelota sobre el sector derecho de la cancha va buscando la salida con Karin Moses tocando para Alvin Jones otra vez para Karin Moses se entregan cortito avanza desde el fondo domina muy bien la pelota Trinidad y Tobago que mantiene un poco más la tenencia de la esférica ya se va mostrando Chaldon Batio allí sigue con el balón abre por la izquierda recibe Tristan Hodge levanta la mirada localiza allí estaba Neville Hodge prefiere devolver la esférica un poco más atrás donde está Karin Moses que tiene el balón avanza tranquilamente pisa el círculo central levanta la mirada mete el servicio largo busca a Levi García ya le pone velocidad me parece que va a ganar termina ganándole en el camino a Mally Roberts pero pasó como locomotora y la pelota se le iba se le iba no la supo controlar ya cuando llegaba por ella pegada por la banda está para tirarle una pelota bastante larga a Levi García en un 1-1 contra 1 me parece que le comería cualquier defensor de San Cristóbal y Nieves mi estimado Christopher completamente de acuerdo hay que ver como puede llegar a armar más jugadas Trinidad y Tobago que me parece tiene que ser un poco más intenso los veo un poco recatados como queremos buscar al ataque pero tampoco con mucha intensidad porque después igual ya lo ha demostrado San Cristóbal y Nieves tener muy buenos elementos para jugar a la contra actualmente acá en Rey Deportivo 24-25 minutos ya de este gran partido donde tenemos un Trinidad y Tobago con más balones intentando buscar trazos en largo sin embargo San Cristóbal responde bien en defensa eso es básicamente lo que está pasando en el compromiso San Cristóbal tuvo un par de oportunidades me parece que ahí estuvo la más peligrosa del partido sin embargo apareció bien el guardameta trinitense el guardameta para guardar y embolsar con todo ese balón dos equipos que están jugando con todo lo que tienen independientemente de cuál sea su estrategia estamos teniendo un partido bastante entretenido que sigue sin goles compañero y una falta peligrosísima fuera del área la primera tarjeta amarilla entonces para Rain Somersal el 14 el primer amonestado para San Cristóbal y Nieves cuando buscaba impare y es que hasta ahora la jugada más clara de gol en el partido ha sido para San Cristóbal y Nieves en un partido que está bastante disputado como le gusta a los apostadores este tipo de partidos que genera bastante incertidumbre cuál puede cuál puede que sea el ganador de este partido el saludo para Chins que deja el comentario es mejor que el mundial femenino lo comenta a través de Chá Juan Rodríguez gana San Cristóbal y Nieves dos goles a uno a Crisio también doble oportunidad a Gordon Banks también que dice a quién le ha puesto bueno va a ser un tema bastante complicado allí en el tema de las apuestas deportivas gracias a todos los que nos acompañan nos faltan 29 likes para llegar a la meta al objetivo del partido 29 likes para llegar a los primeros y en el tiro libre a ver quién le pega la esférica ahí está Alvin Jones parado frente a la bola también está por el otro lado Molino el 10 Kevin Molino para pegarle a el balón de pierna zurda otra estada de perfil derecho me parece que es más para el zurdo que para el derecho en la posición donde se encuentra aunque cualquiera de los dos puede intentarlo quien se sienta con más confianza y capacidad de efectuar sigue llegando bastante gente ahora sí ahí Martínez que autoriza va tomando carrera el disparo que le pega la bola señoras y señores servira sacando un remate bastante peligroso pegado sobre el palo de derecho se iba abriendo un poco en la trayectoria en el disparo de Levi García pero por lo menos es una intención que cuenta para Trinidad y Tobago así es una selección trinitense que sabe que si le está costando llegar a jugadas no creadas a concentros rasos y le cuesta llegar al área pequeña de la selección de San Cristóbal pues esas oportunidades a balón parado tiene que valorarlas bastante bien un remate sumamente peligroso que logra pasar por encima de la barrera sin embargo fue ligeramente despiado cerca del palo derecho del arco del guardamecta Chulani Archival capaz no quiso agarrarnos ese efecto que él quería a la hora de ejecutar el remate para cerrar buscando ángulo superior derecho que me parece lo que está buscando el jugador García el jugador que ejecutó el tiro libre sin embargo logra sumar un disparo más una selección de Trinidad y Tobago que me parece debería valorar más este tipo de oportunidades que no sabe cuántas se las pueden dar en el partido compañero perfecto mueve la pelota allí la va tocando a tres cuartos de cancha e insiste desde atrás pero se equivoca en la entrega del balón Rain Somersal el único que tiene tarjeta amarilla en el terreno de juego el mediocampista de marca de la selección de San Cristóbal y Nieves Tristón que la tiene la va tocando más atrás la salida que viene con Karim Moses vamos a ver que señala el referee principal 29 minutos de la primera parte y me parece que el balón está desinflado efectivamente tiene que efectuar cambio de balón y Isai Martínez ponerlo a bote tierra y dárselo nuevamente a Trinidad y Tobago que son los que tienen la pelota pero van a ir a aprovechar los de Trinidad para presionar tienen que también respetar la distancia le dice Isai Martínez ahora si ya mueve en la esférica Karim Moses que la tiene avanza desde atrás va tocando para Sheldon Batrio el cambio de frente por la izquierda ya va corriendo Kyle Array termina escapándose el balón el servicio lateral que corresponde para San Cristóbal y Nieves Mali Roberts que ya juega el servicio de manos mete la pierna estaba atento primero Sheldon Batrio el saque de meta será a favor de San Cristóbal y Nieves la gente que sigue activa Cristio que deja el comentario creo que también el ritmo del juego lo corta un poco la humedad los pantanos chicos o por lo menos los charcos que no se ven a primera en la pantalla pero cuando hacen los pases o cuando van a atacar cuando van a buscar la contra se puede notar un poco el tema de que corta el terreno de juego con toda la humedad que tiene el tema de que pueda el balón transitar mejor en el campo de juego completamente de acuerdo considero que el como está el terreno actualmente del PNC Stadium termina afectando un poco que el partido se dispute de forma fluida no es que esté siendo sumamente entrecortado pero me parece que pudiera ser un partido más intenso sin presencia de agua sobre el terreno del juego que poco a poco se ve que que ha drenado ya pasado pues media hora del inicio claramente avances tuvieron que existir pero igual forma más que todo en las áreas pequeñas igual hay bastante presencia de esa agua estancada de esos charcos de esa humedad igual termina dificultando pues la jugada los centros rasos la movilidad de los jugadores creo que es una situación que si está jugando un factor sumamente importante por ahora ninguno de estos dos equipos saca ventaja ya los dos han tenido sus oportunidades la más importante peligrosa y el único remate directo del partido fue un ejecutado por San Cristóbal Nieves que logró detener con un paradón el guardamecta de Trinidad de Tobago estamos hablando de el guardamecta Niklas Frenderup con la número 21 el partido se sigue desarrollando esperemos que suba un poco su intensidad en los próximos minutos compañero si esperamos que se juegue a un mejor ritmo el partido de la salida que viene con Hot Show que va avanzando de tres cuartos de cancha maneja muy bien la pelota la va tocando por la izquierda Tristan Hot que la tiene se va apoyando nuevamente más atrás para que siga el dominio del balón con Level Hot Show dejaba corta la pelota para Karim Moses abriendo hacia la derecha toca ya la pelota se cambió de sector con Sheldon Batiu abriendo pegadito por la banda Alvin Jones otra vez para que venga Karim Moses que controla el balón insiste ahora Level Hot Show avanza llega a la mitad de la cancha le va tocando hacia adelante el balón que va recibiendo Kyle Abrecht que la tiene sigue Kyle Abrecht que controla toca más atrás ahí estaba Telfer que jugaba hacia la derecha entregaba para el número 10 Kevin Molina otra vez para Ryan Telfer sigue Ryan le puede pegar está buscando el espacio tocó le va a sacar el remate ahí está Levi García le quiere pegar terminó perdiendo el balón estaba reclamando obstrucción de juego una pelota larga arriba se viene San Cristóbal y Nieves a toda velocidad atento que está para buscar Kay Roy Frickman que la tiene la va dejando corta Mally Roberts toca de primera para hacer el cambio orientación pelota perfecta de Johannes Mitchum abrió por la izquierda terminan cerrando primero le quitaban la pelota a Tijuana y Williams el punta izquierdo la terminaba perdiendo Ryan Telfer que la tiene la va descargando cortita la pelota que viene para el Everhill avanza tres cuartos de cancha otra vez profundiza por la banda de la izquierda para Kyle Array toca más atrás para Tristan Hutch nuevamente para que venga Hutchow que tiene el balón un cambio orientación buena pelota por el sector derecho ahí está Alvin Jones en cara a la marca sigue Jones corta juego primero estaba atento el balón que se va si se va se va se va y se marrechó al saque lateral por el sector derecho allí terminaba cortando de Kwan y Williams cuando proponía la contra y es que alcanzaba a rematar en una jugada que tuvo Trinidad y Tobago pero lastimosamente no lograron concretarla de la mejor manera siempre y cuando sigue insistiendo la tiene con todo Kevin Bolino se manda al ataque Raffer Saad intentaba un ocho pero creo que intentó mucho y terminó perdiendo el balón el saque lateral corresponde para San Cristóbal y Nieves ahí vemos a Tijuana y Williams que las que ha tenido ha intentado enganchar hacia adentro para rematar pero siempre tiene la marca encima de Alvin Jones y de Karis Moses que le impiden que saque el disparo controlado un poco en zona defensiva haciendo un gran trabajo Trinidad y Tobago así es una selección trinitense que está armando muy buenas jugadas buscando por bandas y negociando también acciones de tiro libre me parece que es una selección que ha mejorado mucho con el pasar de los minutos ha ido de menos a más me parece por ahí una jugada sumamente interesante la que acaban de armar sin embargo les está costando mucho ese toque final por mucho que están siendo la selección que lleva el balón que lleva las oportunidades que tiene esas chances y esos trazos definidos me parece que hace falta un poco de finalización de las acciones más que todo también porque cierran muy bien los defensores de San Cristóbal cortando cualquier ángulo para que terminen o centrando o rematando desde mediana distancia partido sumamente interesante donde el gol el principal protagonista no quiere hacer su aparición todavía en el compromiso compañero así es todavía no aparecen los goles en el partido así que todo el mundo tiene la ansiedad de que caiga por lo menos el primer gol en el partido balón que tiene desde el fondo ahí está Karim Moses abriendo por la derecha ya tocó para Alvin John filtraba un pase de primera corta juego los Mainers uy se equivocó San Cristóbal y Nieves viene la contra atención que viene el servicio pierna derecha solo el guardameta Yolania Archival para quedarse con el balón se iba equivocando por el sector derecho pero no lograron concretarla y otra oportunidad ahora se viene San Cristóbal y Nieves se resbalaba en zona defensiva Karim Moses la va descargando corta ahí está para buscar el servicio largo metía en la pelota de primera Román Sawyers entregaban cortito el servicio es bueno logra conectar de cabeza se la termina quitando a Tijuana y Williams el sombrero que le sale allí exquisito para que vaya Andre Raspersa toca más atrás el tacón para Ryan Telfer se viene con la esférica la va conduciendo cerca al círculo central balón que descargan para que venga Neville Houcho toca hacia adelante termina perdiendo la esférica la recupera San Cristóbal y Nieves Mally Roberts que la tiene se va girando pierna derecha levanta arriba otro servicio lateral que corresponde para Trinidad y Tobago que quiere meter presión pero le sigue costando claridad Tristan Houch ya va jugando de manos tocaba para Libby García otra vez para Tristan Houch Houcho que la toma está a tres cuartos de cancha Ryan Telfer abre hacia la derecha ya se sumó también va llegando Alvin Jones tocó para Raspersa nuevamente para Ryan Telfer Raspersa que sigue filtra un pase Kevin Molino lo desarma primero buena recuperación de Roman Sawyers juega hacia la derecha allí la va pisando le termina quitando a que Ray Frickman la pelota fácilmente ya descargaba Tristan Houch tocando para Ryan Telfer le quiere pegar tocó por la izquierda ahí está Levi García se va perfilando va a sacar el disparo la atine para marcar el primero abrió por la izquierda O'Brien que entra sobre el vértice izquierdo va gambeteando pisa mucho la pelota el chiquitín que se va a escapar la pisa un poco lo presiona le sale bonita pierna zurda el servicio que va pasado me parece que sale y entra el balón habrá vamos a ver que terminan señalando lo intentó Trinay Tobago pero le sigue costando un verdadero montón allí se escapa la pelota creo que saque el lateral lo que se viene Christopher así es el partido se sigue desarrollando cuando estamos llegando ya a esa curva hacia la recta final de esa primera parte en el PNK Stadium en Fort Lauderdale la casa del Inter de Miami sufriendo aún sus problemitas por el agua pero poco a poco se va saliendo de ese apuro y el partido me parece que quiere ir subiendo de nivel quiere ir subiendo de ritmo es un compromiso en el cual Trinidad y Tobago de hace unos 10 minutos para acá está teniendo el control está presionando quiere armar jugadas pero no lo logra creo que debería tener un poco más de precisión también la selección de Trinidad y Tobago un San Cristóbal que lo intentaba al inicio ya casi no lo intenta creo que entiende que lo que quiere ahora es cerrar la primera parte muy seguramente con marcador de 0x0 mientras Trinidad sigue buscando pero creo que se pueden venir unos minutos bastante interesantes entendiendo que son los finales de la primera parte y que los dos equipos van a ir con todo más Trinidad y Tobago para ir con un gol y con la ventaja del descanso compañero pelota larga arriba por parte de Yulani Archival viene conectando de cabeza Hotchow atacaba también para buscarla Levi García siempre y cuando la contra viene por la derecha Ryan Telfer jugaba para Kevin Molino la termina regalando Hotchow que la recupera ya busca la contra por la izquierda allí se viene con Kyle Arbright que tiene la pelota levanta la mirada localiza pica el freno se devuelve se gira al estilo Andrés Iniesta toca en corto le saca en la pelota el servicio que la va recuperando Levi García otra vez para que venga Level Hotchow tocando para Tristan Hotch mueve hacia adelante Arbright que mete el tacón la tiene Tristan Hotch controla la esférica toca más atrás puede levantar Arbright engancha aplica el freno a ver que intenta por allí buscaba la personal entregaba para Levi García se termina equivocando Trinidad y Tobago a ver que buscan a ver si encuentran la contra terminan desarmando Sheldon Batiu termina cometiendo la falta y se sonríe allí con el Zay Martínez el árbitro hondureño me parece que si el falta clara lo desarma precisamente en el pie de apoyo para buscar la contra pero el referee estaba prácticamente allí parado junto con el jugador de San Cristóbal y por eso se termina señalando el tiro libre moverá desde el fondo parado frente a la esférica y es que ya tenemos 40 minutos Cris restan 5 a la primera parte por lo menos también vemos que trata de salir un poco el sol por lo menos de hacer algo mínimo de presencia a ver si ayuda que se seque por completo definitivamente el césped del PNK estadio y cuando llegue Messi a jugar prácticamente este estadio ya va a estar como para cambio de césped completamente de acuerdo igual bien lo mencionaba no un plan de mejora que ya se tiene para este recinto que me parece sumamente necesario más también por la temporada de lluvias que se viene y donde Fort Lauderdale y Miami Florida son zonas muy propensas también a este tipo de climas extremos con temperaturas bastante bastante bajas recordarle a la audiencia del Rey Deportivo que apenas termina este partido por esta misma plataforma vamos a tener la IT Qatar y posteriormente igual por Rey Deportivo vamos a estar en el Honduras contra México toda la cobertura de la Copa Oro acá por esta plataforma para que puedan disfrutar de estas grandes transmisiones recuerden dejar su like es completamente gratis y es de muchísimo aporte para nosotros acá en Rey Deportivo donde les llevamos lo mejor del deporte en nuestro idioma un cierre de primera parte interesante los dos equipos quieren salir un poco vamos a ver si se da un ida y vuelta en estos últimos minutos compañeros se viene con todo terminaba trabando bien recupera la pelota San Cristóbal y Nieves el buen saludo para Fox 25 Carmen que se suscribía precisamente al Rey Deportivo colocaba allí el aguacatico bailarín todos los que se suscriban activen la campanita podrán apreciar el aguacatico bailarín el buen rechazo en zona defensiva por parte de los Mainers la manda al servicio lateral como bien menciona Christopher Rodríguez Salas los dos partidos que complementan los tres del día de hoy de Copa Oro estarán por Rey Deportivo aparte de ello tendremos el México frente al Salvador por los Juegos Centroamericanos de Selecciones Mayores Femenil y también las 22 que estará haciendo presencia pero estos ya estarán comenzando la semana que sigue la toca en la mitad de la cancha la tiene Neves Hodge la abriendo por el sector izquierdo Sheldon Batio va jugando con Tristan Hodge que toca más atrás nuevamente para que venga Sheldon Batio se apoya con Neville Hodge ya está cerca ahí se va mandando al ataque Karis Mous se está está empezando a corralar Trinidad y Tobago San Cristóbal y Nieves de momento lo tiene metido en su propio campo allí se viene Conrad Persat tocó para Array sigue Array Lisa Alberto bienvenido también la gente que se sigue suscribiendo porque cada vez somos más en esta sintonía digital va a ser trae la pelota la va entregando corto Hodge que mete un servicio está habilitado de pecho se vira al arco gol 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 de Trinidad y Tobago señoras y señores pero que servicio que pasa de primera arriba de manera exquisita la controla de pecho entrando Alvin Jones en una jugada que la iniciaron por el sector izquierdo y la terminaron definiendo por la derecha en una asistencia exquisita por Alvin Jones el puntazo de primera venciendo en la salida de Yulani Archival uno tiene Trinidad y Tobago cero tiene San Cristóbal y Nieves en el Oscar Estadio así es llega el primer gol del compromiso en una muy buena jugada por parte de Trinidad y Tobago como manejaban el balón por el sector de la izquierda posteriormente pases en corto hacia la mitad del campo de juego y posteriormente como recibe el balón entre dos defensores y logra darle el puntazo que necesita para bandar el balón al fondo de la red Alvin Jones el 16 de Trinidad y Tobago hace el primer gol del compromiso y con esto gana Trinidad y con esto también se colocan líderes del grupo A compañero ya tenemos líder del grupo A señoras y señores Trinidad y Tobago que se viene otra vez de contragolpe combinaron en parela dejaron para Kevin Molino mete el centro de pierna zurda recorta Juico en el fondo termina equivocando por allí Mali Roberts termina regalando un córner habrá tiro de esquina que corresponde para Trinidad y Tobago fue con toda la carga atentos allí que Trinidad y Tobago ya quiere ir a liquidar el partido les había mencionado minutos atrás estaba metiéndolo en su propio campo San Cristóbal y Nieve le iba ganando terreno al centro arriba pasó Reymundo y todo el mundo y nadie se dio cuenta de la esférica y ya busca San Cristóbal y Nieve la contra la van abriendo por la derecha se le escapa el balón termina metiendo cuerpo ahí estaba Tristan Recupera la pelota la retrocede para Nicolás Frendero que tiene la esférica se va apoyando en corto a tres cuartos de cancha con Karim Monses acercándose también Sheldon Batiu jugaba para el número 12 nuevamente Karim Monses abre por la derecha al Chau que la va tomando toca de primera nuevamente para Karim Monses abriendo por la izquierda e insiste con el balón Sheldon Batiu que se mandó ya está descargando por la izquierda Tristan Hock que la tiene quería meter el servicio en cortito el balón la deja otra vez para Sheldon Batiu buen servicio ahí está el segundo viene gambeteando Levi García señoras y señores alcanzó a barrirse por abajo le sacó la pelota a Levi García le terminó rebotando al mismo sobre su pierna izquierda el saque de meta es para San Cristóbal San Cristóbal y Nieves tuvo el segundo Trinidad y Tobago aprovechamos también para compartir cuánto le queda a esta primera parte así es así es bien los mencionados ya hemos llegado al minuto 45 de tiempo reglamentario y se han anunciado dos minutos más donde se levanta el cartel luminoso y se anuncian dos minutos de reposición un conjunto de San Cristóbal y Nieves que queda un poco en débil después de esa anotación de Trinidad y Tobago que quiere aprovechar esos últimos minutos para marcar más y ampliar su ventaja veremos si lo consiguen compañero así gane por la mínima diferencia así gane por el 1-0 está de momento de momento logrando allí tres puntos Trinidad y Tobago pero San Cristóbal y Nieves a ver cuál es la reacción que va a tener el servicio que va a largo al área sale primero el portero Niklas Frenderuk que la va tomando y ya en cualquier momento ya le restan segundos para que se cumpla la primera parte de este juego ahí vemos cuando quiso ir a buscar Jamel Ibol el número 05 de San Cristóbal y Nieves Frenderud ahora sí efectúa el servicio largo logra conectar de cabeza la recupera San Cristóbal y Nieves va proponiendo contra se va acercando a tres cuartos de cancha de los trinitenses pelota que tiene Omari Sterling James va a meter el servicio que es tirada de pierna arriba peligrosamente alcanza a cortar muy bien Sheldon bate una jugada clarita e iba generando San Cristóbal y Nieves siempre y cuando la recupera otra vez el conjunto que hace el papel de local va jugando hoy de primera le sacaron la pelota a Kevin Molino y ahora sí el árbitro principal que levanta las manos marcando que este partido en sus primeros 45 minutos ya terminó señoras y señores termina la primera parte y el segundo tiempo me parece que si van a haber más goles porque ya se rompió el cero mi estimado Christopher Salas se rompió el cero y para la segunda parte habrá goles eso sí habrán goles sí porque sí bueno vamos así ya con el análisis que nos dejó la primera parte también el banco de suplentes estadísticas todo lo relacionado que nos dejó los primeros 45 minutos de esta Copa Oro Grupo A entre las selecciones de Trinidad y Tobago y San Cristóbal y Nieves así es muchísimas gracias compañero bien lo mencionado ha finalizado los primeros 45 minutos en la cancha del PNJ Stadium del Lockhart Stadium en Fort Lauderdale en Florida donde estamos actualmente llevándoles a todos ustedes este gran compromiso finaliza la primera parte uno a Trinidad y Tobago cero San Cristóbal y Nieves muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando en esta gran transmisión recordarles que continúen con nosotros no invitarlos a vivir con nosotros también el segundo tiempo que viene muy pronto saludamos a toda la audiencia en el chat saludo para Jim saludo para Liliana Pérez para Cris yo para Adrián Chávez para toda la audiencia que nos acompaña en esta gran transmisión para Franco Marelli para toda la audiencia que nos acompaña para Julio Díaz que dice saludos desde La Tigre en San Carlos mi linda José Rica muchísimas gracias por acompañarnos en esta gran transmisión recordar que pueden dejar su like queremos llegar a esos primeros 100 antes de llegar no a lo que corresponde el inicio del segundo tiempo vamos a hacer una pequeña crónica no de lo que ocurría en esta primera parte y a partir de ahí podemos ir con todo a lo que viene en los segundos 45 minutos un resultado el cual algunos lo esperaban un poco más abultado los roles estaban claros Trinidad de Tobago que tenía que buscar el ataque San Cristóbal Nieves que se iba a mantener con toda una defensa a aguantar tanto quisiera y tanto pudiera también por buscar mejores oportunidades de cara a los arcos de dos arqueros que tuvieron que ser exigidos capaz no ampliamente porque se hizo por ahí no un pequeño idea y vuelta un pequeño tú y yo no en esas acciones bastante interesantes de el partido muy buen compromiso que iniciaba retrasado en el PNK Stadium ya para este entonces estuviéramos en minutos de la segunda parte sin embargo por temas climáticos recordar que el partido no inició a la hora pactada sino inició media hora tarde y bueno seguimos con ustedes audiencia de Rey Deportivo acompañándolos en una fase de la previa bastante bastante extensa empezaba el partido en un ida y vuelta muy interesante un tú a tú que mantenían los dos equipos Trinidad y Tobago desde el inicio quiso ir hacia adelante sin embargo las condiciones del terreno de juego dificultaban un poco esos trazos largos pero rasos que quería mantener Trinidad y Tobago que después tuvieron que empezar a ser aéreos por lo mismo por los charcos presentes en el PNK Stadium actualmente donde San Cristóbal y Nieves también tenían sus momentos con el balón incluso tuvo un saque de banda en los primeros minutos esto por Andre Barley y posteriormente despeques de un San Cristóbal que Trinidad y Tobago llegaba a se echar a la pequeña y reventaban con todo pelotazos para lo más largo que sea posible del arco de San Cristóbal que ejecutaban tanto Andre Barley como Jamel Evo en los primeros minutos posteriormente en una muy buena jugada que tuvo San Cristóbal y Nieves la primera del compromiso muy buena jugada donde Karim Moses jugador de Trinidad y Tobago tuvo que mandar el balón al córner un tiro de esquina que tuvo San Cristóbal y Nieves que tuvo Joan Smith sin embargo se terminaría pitando una falta en esa acción tanto de Raheem Somersel sobre Levi García también en lo que corresponde una gran transmisión digital acá por el Rey Deportivo reportando también de último minuto que todo parece indicar que el partido entre Haití y Catar se va a retrasar media hora para que estén también pendientes de esa situación y muy probablemente el México Honduras va a tener esa misma colilla en cuanto a retraso se refiere tiros de esquina que lograba Trinidad y Tobago también jugadas a balón parado después de una presión que poco a poco querían ejecutar bastante fuerte Elvin Jones subió un tiro de esquina al minuto 4 el cual no lograría aprovechar porque Yolani Archival se quedó con el balón posteriormente jugada en ataque que quería ir con toda la selección de Trinidad y Tobago sin embargo estaba en posición adelantada Levi García en jugadas que se presentaban tanto por el sector de la derecha como por el sector de la izquierda posteriormente una falta sumamente fuerte de André Rampset sobre Ticani Williams falta a favor de San Cristóbal en la cual perdieron el balón rápidamente sin embargo siguieron buscando jugadas en ataque y llegó una de las más peligrosas al minuto 14 por parte de San Cristóbal muy buena llegada por el sector de la derecha llegaba a línea de fondo Omari Sterling que soltaba un remate potentísimo que tuvo que aparecer para ser un auténtico paradón el guardameta Niklas Fremderub que mandaba el balón al saque de esquina en una jugada sumamente fuerte que tuvo San Cristóbal que perfectamente se pudo confirmar se pudo convertir en el primero del partido pero esto no sería así posteriormente serie de dos corners que tendría San Cristóbal uno en el cual estuvieron a punto de hacer gol y otro en el cual al final cometieron faltas sobre el guardameta Niklas Fremderub y ahí no pasó ya absolutamente nada sin embargo empezaba a buscar San Cristóbal también no era pleno dominio de los trenitenses sino era un ida y vuelta interesante el compromiso acá en el PNK Stadium pero poco a poco cuando el terreno ya iba cediendo cuando se hacía presente también el tema del drenado de la cancha y el agua era evidente pero no aparecía tanto ya iba de menos a más la selección de Trinidad de Tobago que poco a poco tomó el dominio del partido y empezó a buscar jugadas muy interesantes en la zona de ataque donde tuvo por ejemplo un remate Levi García a medina distancia sin embargo el balón salió completamente desviado una falta posteriormente de Raheem Somersel sobre Kevin Molino esto al minuto 26 y Zaid Martínez el referí Catracho no le tembló la mano para mostrar la tarjeta amarilla a Raheem Somersel actualmente el único amonestado del compromiso poco a poco empezaban a aparecer más las acciones en un partido donde ya el dominio lo tenía Trinidad de Tobago mucho toque de balón mucho a mitad de cancha de un extremo hacia el otro sin embargo hay que tener en cuenta también que el conjunto de San Cristóbal y Nieves también sabía que ya las alturas del minuto 30 en adelante quería mantener el marcador 0 a 0 e irse al descanso con un empate para poder ahí maniobrar distintas situaciones en la segunda parte sin embargo ya la altura del minuto 40 al minuto 43 llegó el primer gol de Trinidad de Tobago y único hasta ahora del partido un gol por intermedio de Edwin Jones se tenía el balón por el sector de la izquierda pases hasta llevarlo al centro de la cancha posteriormente ese trazo en largo ese globito para que lograra pasar dentro de dos defensores Edwin Jones bajar el balón y darle un toque para mandarlo al fondo de la red al minuto 43 llegaba el primer gol del compromiso a favor de la selección de Trinidad de Tobago que se ponía adelante esto con un marcador de 1 por 0 y posteriormente en los últimos minutos el disparo de Jamel Eagol jugador de San Cristóbal que buscaba el empate lo detenía bastante bien Liklas Fremderuk en esa ocasión haciendo su tiempo para que acabara la primera parte donde al llegar al 45 más 2 Zahid Martínez el referé hondureño pitaría el final de la primera parte en el PNK Stadium en el Lockhart Stadium como se deseen llamarlo Trinidad de Tobago se pone momentáneamente el líder de Grupo A por encima de Estados Unidos por encima de Camaica y también ahora por encima de San Cristóbal y de veces es un poco de la lectura de lo que pasó en el partido una pequeña crónica de las jugadas más importantes donde igual hay que destacar no se hicieron muchos rebates y esto también debido a las intervenciones de las condiciones de la cancha que no permitían soltar también muy buenos disparos o jugadas como lo pretendía Trinidad o como lo pretendía también San Cristóbal ahora vamos a darle lectura a la radiografía numérica de Rey Deportivo como están actualmente las estadísticas del partido 1 a 0 el compromiso lo gana Trinidad y Tobago con un 65% de posesión de balón 35 para San Cristóbal una tarjeta amarilla la cual fue para San Cristóbal y Nieves Raheem Somersl el jugador amonestado 5 saques de esquina 2 para Trinidad 3 para San Cristóbal 7 disparos de los trenitenses solo 1 directo al arco de Yolani Archival el cual terminó en gol y posteriormente un total de 6 remates que serían desviados mientras que por San Cristóbal un total de 3 remates 1 directo al guardamecta Niklas Fremderup y 2 que serían desviados zonas estadísticas más importantes de ese primer tiempo donde Trinidad y Tobago momentáneamente líder de grupo 1 a 0 vence a la selección de San Cristóbal Nieves en el partido que define por esta primera jornada líder en el grupo A compañero perfecto gran análisis de Christopher Salas de todo lo que nos dejó la primera mitad de este partido por momentos pensamos que nos íbamos limpios y sin manchas de la primera parte pero logra caer ese espectacular gol de Alvin Jones en un cambio de frente perfecto que recibe sobre la derecha para cambiarle la suerte al partido y poner en ventaja a la selección claro está de Trinidad y Tobago de ahí en adelante creo que empezó a ser un poco fundamental aunque el gol también cayó sobre el final del partido pero ya lo venía buscando ya lo venía tratando de conseguir el resultado ya trataba de empezar a generar bastante presión Trinidad y Tobago metía en su propio campo a la selección precisamente de San Cristóbal y Nieves que le costó un verdadero un montón lograr finalizar jugadas tuvo una sobre el arranque del partido que era la más clara en el juego hasta que cayó el gol de Alvin Jones fue la jugada más clara en lo que nos dejó el partido pero creo que fue un gran duelo un gran desempeño que nos dejaron en la primera mitad estas dos escuadras y pues esperamos que para la parte complementaria se mantenga de la misma manera que pueda ser un partido bastante entretenido y que tenga bastante apoyo por parte de ambas escuadras aunque veo también que hay mucho apostador muchísimo apostador al pendiente de este resultado me imagino que algunos le tirarían a Trinidad y Tobago otros a San Cristóbal y Nieves pero el fútbol da sorpresas y pues vamos a ver cuál de los dos es el que termina llevándose claro está la victoria porque 45 minutos quedan y obviamente 45 minutos pueden ser decisivos para cualquiera de los dos puede haber un empate puede remontar San Cristóbal y Nieves o lo puede estar terminando por Goliar Trinidad y Tobago así es creo que el partido queda para que se puedan disputar situaciones bastante interesantes creo que en un partido de fase de grupo se sabe lo importante también que es los goles diferencian para ver si tengo más si empato con un equipo pues quedo primero o quedo por delante de él creo que es algo que Trinidad y Tobago va a buscar ya que tiene la victoria aún no confirmada claro está pero creo que es un equipo que lo puede manejar bastante bien que cuando mejoró el terreno de juego en cuanto a sus condiciones supo de buena forma llevar el partido llevar la posesión y llevar la presión hasta lograr ejecutar la anotación que los tiene ganando actualmente aún así no tienen que confiarse es por la mínima diferencia San Cristóbal ya ha mostrado chispas también de un buen ataque incluso de las más peligrosas que hasta ahora tiene el partido ha sido por el mismo San Cristóbal Nieves en un intento que tuvo Omari Sterling no se debe confiar en el atito vago pero intentar tener un gran volumen ofensivo para primero que todo asegurar el resultado y liderato y posteriormente también entre más anotaciones mejor por temas de desempates claramente es de los principales criterios para desempatar y poder resultar también bastante bastante positivo igual San Cristóbal sabemos que no tiene nada que perder es su debut en Copa Oro y va a salir con todo para por lo menos llevarse un empate de que es posible en un marcador hasta ahora bastante cerrado aunque lo esté ganando Trinidad compañero perfecto y bueno hasta el momento recuerden que el único resultado que se ha dado es el empate entre Jamaica y Estados Unidos el día de ayer uno por uno que fue el partido que arrancaba con esta competición de la Copa Oro el grupo A la jornada número uno ya saltan al terreno del juego no sé si tenga variantes para confirmar Cris ya en el arranque de la parte complementaria ya saltaron y vamos a ver si habrá variantes para este segundo tiempo así es con el tema de las sustituciones recordar que estas dos elecciones son un poco también recatadas con el tema de las variantes ellos tienen un plantel bastante definido que es con el que suelen disputar no la mayoría de los partidos claramente variantes se ejecutan sin embargo vamos a confirmar si es así no en lo que viene siendo el inicio de ese segundo tiempo donde ya los jugadores saltan a la cancha se acomodan por ahí también los intercomunicadores por lo que va a ser un segundo tiempo también bastante interesante donde se espera dos elecciones que igual sigan compitiendo como la primera parte y ojalá el gol se siga siendo presente también en estas grandes transmisiones pronto estaremos confirmando el tema de la sustitución en los equipos apenas se están reacomodando pronto lo vamos a confirmar acá en esa gran transmisión de Rey Deportivo compañero perfecto balón sobre el punto del círculo central Zadí Martínez que está preparado en este momento marca el arranque de los siguientes 45 minutos señoras y señores 45 minutos más que lo puedes vivir y disfrutar en el Rey Deportivo y bueno para la gente que pregunta claramente están con sus mejores hombres Trinidad y Tobago y San Cristóbal y Nieves ahí están con sus mejores jugadores disputando lo que es este gran partido levanta arriba se viene ahí atacando San Cristóbal y Nieves balón que le va tocando por la izquierda la tiene Ticuani Williams tiene que devolver un poco más atrás la pelota para apoyar en el juego colectivo con Jamel Eagol toca para el cancerbero Yolani Arrechival se perfila para despejar largo desde el fondo pelota que juega de primera rat de piso ya la iba soltando para Johannes Mitchell la termina perdiendo ya ganó se viene ahí está Obray va a meter el remote que le pega esa bola es bueno un contrario y hay corner que corresponde para Trinidad y Tobago y ojo con esos errores en salida apenas arrancando la segunda parte ahí el pequeñín el habilidoso con la número 20 Kyler Wright que sacaba el disparo pero no quiso tocar sobre la derecha o buscar un servicio donde ya iba entrando ya iba llegando para atacar por la pelota estaba Kevin Molino y entrando Ryan Telfer el cobro de tiro de esquina viene Kevin Molino servicio al área en las manos el portero Yulani Archiva que ya la descarga rápidamente para que busque la contra para el sector izquierdo con Romain Sawyers sigue con la bola va jugando hacia adelante allí aguanta un poco otra vez tocó por la izquierda ya entra Ryan Somersal la sirve de primera Tijuana Williams que se mete al área de zurda metida al centro se barre muy bien por abajo estaba Alvin Jones el autor del único gol en el partido habrá corner para San Cristóbal y Nieves y el de las trenzas de ladito termina allí perdiéndose la oportunidad pero tuvo también el cierre bueno hay que valer los méritos de Trinidad y Tobago para cortar muy bien esa pelota por abajo así es un arranque fuerte del segundo tiempo actualmente en el PNK Stadium donde reportamos por ahora no hay sustituciones ni de Trinidad y Tobago ni de San Cristóbal y Nieves donde bien lo mencionas está siendo fuerte en el ataque Trinidad y Tobago ya tuvo ese primer saque de esquina en esta parte complementaria por parte de Kevin Molino posteriormente una selección de San Cristóbal que tiene que estar atenta en su zona vaca si no quiere salir goleado y si quiere y tiene la esperanza de conseguir por lo menos un gol aunque sean jugadas a balón parado compañero perfecto ya casi llegamos a los 100 likes entonces en apoyo a esta transmisión digital nos faltan 3 pero la meta son 150 así que todavía queda bastante terreno bastante terreno por remar así que vamos a levantar la manita arriba se viene Kevin Molino balón que entrega para Levin García saca el remate de pierna zurda tuvo el espacio la oportunidad no lo pensó dos veces para castigar allí de media distancia probó suerte no tuvo la fortuna de que el balón fuera con dirección hacia el arco pero ya se acerca peligrosamente Trinidad y Tobago el saque de meta ya lo efectúan ataca San Cristóbal y Nieves balón que tiene Tijuana y Williams toca más atrás levanta llama el e-ball pelota arriba ahí estaba conectando la esférica Keitra y Frickman toca otra vez para Tijuana y Williams puede meter el servicio a ver quién llega para acompañar la jugada la descargan para Johannes Michun abre por la izquierda Romain Sawyer centro al área se lo pierde solito iba entrando arriba Tijuana y Williams se lo termina perdiendo un centro exquisito pero de dónde salió impresionante estaba sobre el sector izquierdo se metió arriba de manera entre las líneas entre los defensores no alcanza a sacarla Sheldon Batou y llegó apenas me parece que alcanza medio raspar la pelota hará el empate para San Cristóbal y Nieves completamente de acuerdo bien lo mencionabas buena jugada en ataque por San Cristóbal buen centro por el sector de la izquierda como logra escabullirse entre varios defensores el jugador en ataque Tikani Williams que apenas peina el balón pero no es suficiente para mandarlo al fondo de la red posesión nuevamente Trinidad y Tobago que ya se tiene que dar cuenta que no está jugando solo que San Cristóbal también lo intenta compañero y lo está intentando Isaac el lateral por el sector izquierdo de la cancha está para efectuar la Tristan Hodge a ver con quién acompaña la jugada Tristan que la tiene viene para acercarse Kyle Abrey con un 4-5-1 la selección de Trinidad y Tobago para este segundo tiempo aguanta un poco la esfera y que la va tocando desde el fondo venía repartiendo Andre Raffersa tocando por la derecha Alvin Jones que la tiene filtra hacia adelante el balón le sale que bonita allí termina ganando la Ryan Telfer puede meter el centro alcanza a cortar primero Johan Smithson que mete la pierna estira balón que va hacia el tiro de esquina que corresponde para Trinidad y Tobago que lo busca ahora ahora el sector derecho de la cancha se toman tiempo paciencia calma no tienen afán ya va ahí para efectuar el cobro del córner vamos a seguirle pegando fuertemente hacia el botón de line nos faltan dos para llegar a los primeros cien dot line nada más para llegar a los primeros cien en apoyo a este partido va a efectuar el cobro del córner Triston Hodge que se prepara atentos señoras y señores a cobrar de pierna zurda balón que puede ir bastante cerrado atento yulani archiva para cortar el juego si va demasiado aéreo con los puños ya autoriza en el cobro ahí está Triston Hodge mete el servicio buscaba arriba la pelota que termina cayendo en el techo del guardameta yulani archiva la otra oportunidad para la selección de Trinidad y Tobago y me parece que hay otro córner más que se va a efectuar en el partido pegado entre el palo y el techo el guardameta que desvía la pelota nuevamente el córner así es bien lo estás comentando jugadas en ataque que se empiezan a ser cada vez más presentes se ve que el partido se quiere encender que los dos equipos si están buscando sus oportunidades muchas jugadas a balón parado muchos saques de esquina hasta ahora los guardametas también aparecen bastante bastante bien el sol se empieza a ser cada vez más presente acá en Fort Lauderdale en el PNK Stadium muy buen partido el que se está viviendo me parece un inicio con más ritmo que el de la primera parte compañero exactamente mucha más velocidad imprime en ambas escuadras cuando ya tocaba la pelota allí buscaba Johannes Mitchell toca para que vaya y Juan Williams la termina perdiendo estaba atento Johannes Mitchell le comete en la falta Alvin Jones le comete la infracción habrá tiro libre para San Cristóbal y Nieves buscaba de contra tratar de generar bastante fútbol a la ofensiva pero lo termina cometiendo la infracción y vamos a ver en pelota quieta cómo aprovecha esta oportunidad que va a generar ya completamos la meta de los 100 likes pero quedamos pendiente todavía de 50 150 en apoyo a este gran partido con toda la gente que nos va acompañando acomoda la barrera Niklas Frenderud ya se efectúa el cobro se tira de Palomita primero aparece desviando la esférica de Palomita el jugador con la dorsal número 16 Alvin Jones se cobra el servicio lateral balón que tiene Omari Sterling va encarando se va Omari hoy le salió bonita se metió se va San Cristóbal y Nieves mete el servicio el balón que alcanza a golpear en André Raspersad habrá córner que corresponde para San Cristóbal y Nieves y se está animando se está animando San Cristóbal y Nieves para esta parte complementaria allí luchó y por poco por poco le termina saliendo el pase en un partido mucho más disputado en esta parte complementaria completamente de acuerdo coincido en que los dos equipos siguen buscando más en el ataque llegan con todo el área pequeña San Cristóbal se ve un equipo más suelto un equipo que busca más que arma más chances crea más oportunidades creo que es un equipo que sabe que no quiere perder quiere conseguir por lo menos un marcador de empate en esa última muy buena jugada muy buenos recortes del número 21 de San Cristóbal que casi logra mandar el balón al fondo de la red sin embargo al final le terminarían quitando el esférico a Omari Sterling me parece uno de los jugadores más destacados en ataque por parte de San Cristóbal dos equipos que están por lo menos negociando saques de esquina a ver si por ahí cae un gol compañero si por ahí creo que va a caer la otra alternativa otro gol más en el partido cuando ya la van tocando por la izquierda va jugando rápidamente allí soltaba Ticuani Williams pelota que sirven de primera hace presión alta Keirroy y Freckman la terminan perdiendo hoy le robaron la pelota hasta puede ser buena la tiene San Cristóbal la pelota le quedó cortita robó otra vez desde atrás la tenía por ayer el jugador Johannes Micho mete el servicio de cabeza Ticuani Williams la saca desde el fondo corre para buscar ya llega para ganar la esférica sostiene un poco ahí estaba el jugador Ryan Telfer metía al servicio largo balón para Levi García en el fondo está atento también para recuperar el balón desde atrás y quiere salir jugando con Andre Barley hay un hombre que está un poco lastimado se trata de Levi García me parece que es el anterior cuando ganó buscó gambetear se resbalaba y hay otro también para San Cristóbal y Nieves se trata del número 16 hablamos de de Keirroy Frickman así es bien lo estás mencionando en este momento un compromiso que sigue sus emociones sin embargo se ve por ahí desgaste y jugadores tendidos sobre el terreno de juego mientras aprovechamos para invitar a toda la audiencia Rey Deportivo a dejar su like en esta gran transmisión recordar que es completamente gratis y que es de muchísimo muchísimo aporte para nosotros o sea que caí el número 11 Triñata y Tobago de un posible codazo por parte de Andre Barley número 4 de San Cristóbal y Nieves sin embargo pues no ha pasado absolutamente nada cuando el partido se ha detenido los equipos aprovechan para hidratarse un poco y para recibir indicaciones de sus directores técnicos cuando Zahid Martínez pone balón a tierra y se ranuda el partido compañero pelota que va manejando por la izquierda atención que viene ahí está Omar y Sterling se va metiendo el más habilidoso que quizás tenga San Cristóbal y Nieves pero tiene una buena disputa ante Alvin Jones el lateral derecho de Trinidad y Tobago que también está en todas para cerrarla para impedir que logre hacer de las suyas ahí vemos entonces la repetición una oportunidad que iba generando el anterior San Cristóbal y Nieves a ver balón que domina la tiene la selección de Trinidad y Tobago avanza con todo la tiene Ray Kyle dejan cortito Tristan Toca más atrás para que venga a dominar la pelota Hot Show abre nuevamente hacia la banda de la izquierda toca para Kevin Molino Molino que la toca más atrás terminan desarmando pero el árbitro dice que no hay falta la gana bien San Cristóbal y Nieves ya le pone velocidad aquí puede llegar el empate hoy cortó perfectamente Hot Show le quedaba allí ahí estaba jugando Johannes Mitzun le quedó para Romain Seuers toca al centro están reclamando pena máxima pero no no termina pegando le gana Trinidad y Tobago se va a velocidad termina recuperando estaba atento primero Jamel Eibol jugaba en cortito ahí está Ryan Somersal jugaba en corto para Mally Roberts y nuevamente insiste con el ataque se viene con todo se va preparando Johannes Mitzun saca el disparo le queda el rebote otra vez la va tocando para Jamel Eibol por la izquierda va con todo ahí está Omari Sterling James le va a salir bonita centro al área toma curva iba tomando curva señoras y señores de guitarra pero le terminan sacando allí la recuperó le quedó para que vaya se la sacan también cuando iba entrando con todo para tratar de conectar desde atrás la pelota iba llegando Summer Alrain Samir Ali se marca tiro libre que corresponde para la selección de San Cristóbal y Nieves vamos a ver a ver la repetición y me parece que se vienen cambios Cristóbal bien lo estás mencionando y los dos directores técnicos que no hicieron variantes en el entretiempo a causa de lo que se podría realizar o no en el inicio lo que podría pasar en el inicio del segundo tiempo sin embargo pues como no ha pasado mucho que digamos no hemos tenido jugadas de anotación pues claramente pintan con todo a realizar sustituciones para un compromiso que parece poco poco necesitarlas no para mejorar todo lo que viene siendo sus acciones variantes que realiza la selección de Trinidad y Tobago también Pernald Frescas en ataque sobre el terreno de juego se retira Capitán Kevin Molino con la 10 ingresa Malcolm Shaw con la número 19 esa es la primera variante de Trinidad y Tobago y también se retira Ryan Teffler con la 7 y ingresa a Gianni Fortum con la 8 al campo de juego las primeras dos variantes del partido las hace Trinidad y Tobago compañero ahí están las dos variantes ya confirmadas para todos ustedes en el complemento del partido cuando va intentando la personal Malcolm Shaw el balón que va al saque lateral allí lo va a efectuar rápidamente Malcolm Shaw la va tocando más atrás balón que tiene Alvin Jones toca en el fondo para Karim Moses juega ahora para Sheldon Batow abre hacia la izquierda donde está Triston Hodge y juega hacia adelante buena pelota allí viene para encarar va prendiendo la moto le pone un poco el freno Abrao que la toca más atrás de nuevo para que venga Hodge que la va tocando para que venga ahí estaba Hot Shaw nuevamente para Kyle Array Hot Shaw le puede pegar se va apoyando va buscando el espacio a Gianni Fortum le puede pegar abrió por la izquierda otra vez Abrao se mete Fortum que va gambeteando mete el servicio recopila la pelota la saca desde el fondo e intenta ahora San Cristóbal y Nieves balón que toca hacia adelante allí llega para aguantarla tiene Román Sawyer le comete la infracción el tiro libre para San Cristóbal y Nieves ya se preparaba para efectuar el cobro rápido parado frente allí se impiden para que busque profundizar la esférica y lo tuvo lo tuvo nuevamente Trinidad y Tobago gran jugada en el área pero no había nadie para conectar no había nadie para dejarla en el fondo de la red ya retrocede en la esférica otra vez para que venga Mali Roberts tocando para el jugador Andre Barley y se apoya en cortito en el jugador Lois Maynard la van a perder otra falta más que vuelven a cometer la romana en Sawyer que es uno de los que más aguanta más sostiene allí el balón y cobra rápidamente Ryan Somersal tocaba por la derecha ahí está jugando Kate Treyfric mete la pierna recuperación perfecta la dejan para Kyle Array que tiene el balón se va apoyando con Ayani Portun que domina controla la bola la deja para Neville Huck abre hacia la manda derecha insiste avanza de atrás Karim Moses toca de primera nuevamente para que venga Malcom Chow se va con todo ahí está Malcom sigue Chow aplica el freno toca de pierna derecha balón que retrocede va acompañando la jugada con Andre Rampersad este que juega para Neville Huck Chow buscó profundidad por la izquierda con Tristan Huck otra vez para que vaya buscando ahí está el ataque llega Valtio toca para Chow la mete hacia adelante Malcom que la toma ahora aparece Rampersad que la tiene ya levanta la mirada se va apoyando con Tito ahí está Sheldon Batou sigue Batou toca para Gianni Portun abrió por la izquierda puede meter el servicio va llegando Tristan Huck atrás para Batou entrega para Chow mete la pelota de primera ahora termina entregándosela al guardameta Yulani Archiva el que se queda con el balón mucha tenencia mucho toque toque pero la falta de definición y el toque final sigue siendo todavía un verdadero problema para Trinidad y Tobago a pesar de que domina el juego así es a pesar de que domina el juego a pesar de que tiene piernas frescas sobre él y hizo variantes por eso mismo para ver si podría encontrar un poco esa definición ese último toque que hacía falta sin embargo San Cristóbal como siempre lo ha hecho en este partido muy buena y sólida línea defensiva cuando me parece que Trinidad y Tobago lo van a seguir intentando más que todo llevar el control sabe que una victoria sea por el marcador que sea los pone líderes de grupo y eso puede resultar bastante importante para capaz de una clasificación en la cual quiera sorprender esa selección de Trinidad y Tobago muy buen partido el que se está viendo más intenso cuando el jugador Rampershead estaba tendido sobre el terreno de juego los jugadores de San Cristóbal y Nieves aprovechan para hidratarse mientras se realiza variante en San Cristóbal y Nieves se retira el número 16 e ingresa el 10 al campo de juego es una también de las sustituciones que se termina realizando se retira Kate Roy Freeman con la 16 ingresa Jacob Keisel con la número 10 al campo de juego esa es la primera sustitución y se retira Omari Sterling con la 21 y ingresa T. Juan Terrell con la número 11 dos variantes que realiza también San Cristóbal y Nieves para ver si logra sorprender y mostrar un poco más de nivel sobre el campo compañero me recuerda el cambio del 11 que se le iba a un momento el audio mi estimado Chris la entrada del número 11 de San Cristóbal y Nieves así es repasamos la variante se retira Omari Sterling con la 21 y ingresa T. Juan Terrell con la 11 al campo de juego esa es la segunda sustitución de San Cristóbal compañero perfecto ataca larga la pelota arriba se viene con todo pero termina sacando desde el fondo ahí estaba el guardameta metiendo el pelotazo largo balón que atraviesa la mitad de cancha se viene Trinidad y Tobago que busca arriba el segundo pelota por la izquierda la van tocando para Ayani Porto descarga para Hotchow que domina el balón ya se va apoyando cortito insiste para buscar el segundo del partido la deja más atrás y viene por la derecha otra vez dejando para Alvin Jones que la va controlando toca para Rampersad Hotchow que la tiene se va acercando Porto ahí está le salió bonita va a sacar el remate al arco de Trinidad y Tobago señoras y señores gran remate señoras y señores gran remate de Ayani y Porto para dejarla en el fondo de la red remate fuera del área dos tiene Trinidad y Tobago cero tiene San Cristóbal y Nieves ya en la segunda parte minuto 65 dos a cero lo gana el conjunto trinitense así es llega el segundo gol del compromiso muy buena jugada por parte de Trinidad y Tobago que termina armando y posteriormente la definición dos por cero el marcador Trinidad y Tobago que amplía su ventaja y está muy cerca de conseguir una victoria que lo confirmaría como líder del grupo eso sí ojo temporal por la primera jornada con todo y la celebración no los bailes caribeños que siempre se realizan con bastante alegría para celebrar esas anotaciones muy bien como rotaron el balón desde el sector de la derecha hacia la mitad de la cancha y posteriormente impresionante la jugada individual se quita uno dos jugadores de San Cristóbal y posteriormente la definición muy bien a Gianni Fortune recién ingresado muy bien Trinidad y Tobago que consigue el segundo compañero domina la pelota viene Mali Robert la va dejando corta arriba que filtra de primera insiste San Cristóbal y Nieves le quedan corto para Romain juega allí para Ticuán Terry la termina perdiendo saca Trinidad y Tobago como puede de la esférica ya la recupera ya Melibol toca más atrás de nuevo para que venga ya Melibol ahí está dominando Rain Somiral se acerca también para acompañar la jugada Johanny Mitchell más atrás también para que avance Andre Barley le quedó la pelota ahí está para rematar se viene Ticuán y Williams balón que rebota por la izquierda va entrando al área viene gambeteando sigue con el balón se demora un poco la entrega de primera puede castigar ahí está Romain que le pega la bola pero un remate de Romain Sawyers que saca el disparo señoras y señores tuvo el descuento San Cristóbal y Nieves así estuvo la oportunidad del descuento en esta ocasión la selección de San Cristóbal como cerca de la media luna se termina soltando el remate por parte de Sawyers el número 19 que termina siendo muy elevado y así se va superando sin pena ni gloria el arco de el guardamecta Niklas Ferderup que no ha sido exigido hasta ahora hay que decirlo en lo que llevamos de segundo tiempo recordar a toda la audiencia del Rey Deportivo apenas finaliza este compromiso absolutamente todos nos vamos a mover hacia el partido entre Haití y Catar partido que abre las acciones del grupo B donde está también México y Honduras así que bastante importante pronto va a iniciar esa etapa de la previa rígida el gol en la narración y este servidor en los comentarios y también el México Honduras más por la noche partidos interesantes cuando esto apenas es un abre bocas compañero exactamente es un abre bocas de todo lo que se viene en el día de hoy está un hombre tendido por parte de San Cristóbal y Nieves sobre la punta derecha sobre el pico derecho allí de la cancha defiende Niklas Freiderup vamos a ver de quien se trata bastante retirado no se ve a la primera pero ya lo estaremos mencionando para todos ustedes gracias por estar activos en esta buena sintonía digital a todos los que nos van acompañando en esta fiesta futbolera señoras y señores así que vamos a darle con todo a este gran partido ahí vemos en la celebración el bailecito típico precisamente allí de los caribeños en el autor del gol de Ayani Fortun que marcaba el segundo tanto para la selección de Trinidad Tobago que en este momento está atacando ahí viene Nebel Houcho toca más atrás lo descargaba de primera en el fondo acompaña Karin Moses otra vez para Houcho Karin Moses abre por la derecha la dejan para que venga ahí estaba Michael Shaw dominó la pelota nuevamente para Houcho toca atrás para Karin Moses abre por el sector de la izquierda va pegada por la banda para Tristan Houcho se acerca a conducir Raspersack que la tiene va acompañando Alvin Jones insiste con la pelota Alvin Jones toca para Michael Shaw toca hacia atrás insiste con el dominio allí sostiene la pelota prefieren devolverla para Niklas que se apoya en corto con Chendo que juega hacia adelante nuevamente para Raspersack Raspersack que descarga el Houcho que se quitó la marca encima ya le mete velocidad un pase filtrado entre líneas ahí está Levy García se puede buscar el otro viene el servicio pasó de largo nadie le pegó otra vez a Gianni Portu el balón que termina pegando allí precisamente en el jugador en el jugador Mario Roberts va desviado al córner hay tiro de esquina que corresponde para Trini y Tobago gran pase filtrado entre líneas a la espalda precisamente de André Barley y de Jamel Ebol así es yo lo menciona su jugada que se termina armando en este momento con jugadores también que quedan ligeramente tendidos sobre el terreno de juego unos minutos donde el factor físico puede empezar a afectar bastante se ve poco a poco a los jugadores de San Cristóbal un poco extenuados un poco cansados mientras los jugadores en ataque de Trinidad pues lo siguen buscando en ofensiva quieren el tercero quieren convertir este marcador de goleada vamos a ver si lo consiguen en los próximos minutos porque están armando buenas jugadas con ese invierno anímico después del segundo gol que fue un golazo compañero se termina invalidando el gol precisamente mi estimado Christopher se invalida el gol en un servicio que cobraban a Lari un cabezazo por parte del jugador Michael Chow se invalida había una falta que se cometía en la anterior pero la dejaron finalizar no cuenta el tercer gol para Trinidad y Tobago por lo cual pues esto se mantiene 2 a 0 hasta el momento en este gran partido con toda la audiencia que nos va acompañando en el rey deportivo está entonces para mover desde el fondo el balón preparado para levantar la esférica el guardamiento yolani archiva yolani archiva la encargada para cobrar la infracción pero creo que va a haber si no estoy mal van a analizar la jugada revisión del bar vamos a ver lo hacen de esa manera está recibiendo información Zayn Martínez así es partiendo Christopher salas se demoran un montón ahora si toda dice Zayn Martínez que se detenga a ver si se va a señalar el gol si va a ser legítimo si de lo contrario pues se va a invalidar el tercer tanto que termina convirtiendo Rajimai con Chau y creo que se van a venir unas variantes creo que se van a venir unas variantes en el momento vamos a ver de quien se trata los cambios que se van a efectuar en el partido mientras que sigan chequeando el bar así es pues lo siguen chequeando y aprovecha el director técnico de San Cristóbal Nieves para ejecutar un par de sustitución vemos a Zayn Martínez dialogando con el personal del bar están chequeando el gol están chequeando el gol en este momento no está confirmado pero si lo están chequeando vamos a ver si Zayn Martínez va a ir a visualizarlo o si simplemente va a esperar a que el bar decida y le comunique la información variante de San Cristóbal Nieves un total de dos que se van a disputar se retira Raheem Somersal con la catorce ingresa Mervin Lewis con la quince se retira catorce e ingresa quince en la primera variante y en la segunda se retira la variante porque viene con la pelota ataca por la derecha viene entrando de primera al arco golazo gol 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 de Trinidad y Tobago le invalidaron el gol se efectuaron los cambios rápidos una pelota por el sector derecho centro peligroso al área y terminó marcando el autogol llame el íbol lo deja en su propia portería señoras y señores para que este partido esté tres para Trinidad y Tobago cero para San Cristóbal Nieves goleada lastimosamente allí el desvío que terminan dándole a ese balón y va al fondo de la red tres a cero el partido ahora si nos lo comentan analiza Christopher Salas y después estará repasando la variante así es muy buena notación por parte de la selección de Trinidad y Tobago como llega García por la derecha suelta el centro y posteriormente como termina desviando penosamente el balón defensor de San Cristóbal Nieves que comete autogol bien lo estamos confirmando una jugada en la cual San Cristóbal Nieves quiso defender el centro de García y más bien uno de sus defensores lo terminaría mandando al fondo de la red ahora si está tres por cero el marcador actualmente cuando ya se confirma el autogol por parte de Jamel Ewell el número cinco de San Cristóbal ahora si repasamos las variantes se retira Tikani Williams del terreno de juego ingresa Ronaldo Belgrove al campo de juego y se retira Raheem Somersal de la cancha para que ingrese Mervyn Lewis las dos variantes de San Cristóbal que ya está siendo goleado compañero así es dos variantes que se efectuaron mientras checaban el bar que no dieron nada y aprovecharon para cobrar de manera rápida y marcaron el tercer gol allí en una contra bastante letal en el partido 3 a 0 entonces sorprendiendo Trinidad y Tobago y colocándose más puntero que nunca y aprovechamos para compartir las estadísticas del juego en partido detenido en el momento así es vamos a aprovechar para repasar las estadísticas de compromiso actualmente 58% de posesión de balón para Trinidad y Tobago 42% para San Cristóbal un amonestado el cual no está en la cancha Raheem Somersal en San Cristóbal 12 saques de esquina 6 para cada bando los trinitenses con un total de 3 remates directos al arco del guardameta Yolani Archival los 3 terminaron en gol y 9 remates que se fueron desviados mientras que San Cristóbal y Nieves tienen un total de 6 disparos solo 1 directo a Niklas Fremderov y 5 desviados son las estadísticas al momento en este partido donde Trinidad y Tobago ya golea a San Cristóbal y Nieves y se coloca como líder actualmente del grupo A por encima de San Cristóbal y por encima de Camay que de Estados Unidos compañero perfecto ahí afición también de de allí de las demás selecciones apreciando el juego que está mostrando San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago me parece que otro cambio más se va a efectuar en el partido gracias a todos los que nos acompañan somos Rey Deportivo dejándonos el pulgar arriba en apoyo hasta transmisión nos faltan 43 en live para llegar al objetivo así que gracias por estar junto con nosotros saludamos a Gordon Bax a José Linares que deja el comentario también a Ángel Rodríguez a Gianni Lucía a Varela Martínez a Chinch y a todos los que siguen acompañándonos en esta fiesta futbolera 3 a 0 y bueno el partido que pega el sol bastante fuerte pero bueno que le pasaría al juego mi estimado Christopher así es bien lo estás mencionando partido que está detenido actualmente ahora el clima es extremamente soleado después de un aguacero que hubo horas antes del partido por ahí el atraso del mismo y ahora el clima ha cambiado completamente seguramente la temperatura también es bastante elevada actualmente si se ha perdido señal de lo que viene siendo la disputa del compromiso que actualmente está detenido cuando se realizan quieren realizar variantes por ambos bandos recordar que apenas termina este compromiso en previa que ya estamos teniendo por Rey Deportivo Haití se va enfrentar a Qatar Ricky del gol en la narración es de quien les habla en los comentarios el partido que ya se quiere reanudar donde bien lo estamos mencionando se detuvo un poco el compromiso igual el marcador me parece que ya es definitorio y ya está concretada la victoria para la selección de Trinidad de Tobago ahora vamos a ver cuánto termina apretando también San Cristóbal Nieves para ver si logra por lo menos por ahí un marcador que no sea tan por lo menos de goleado un 3 a 1 por ahí vamos a ver qué tal le va a un San Cristóbal que sigue jugando su partido compañero perfecto ya dominó la pelota la va abriendo por el sector izquierdo se viene San Cristóbal y Nieves mete la pelota de primera ahí está remate al arco señoras y señores se acaba de salvar Trinidad y Tobago alcanza Barre se conectó pero desviaron la pelota sobre el arco ya iba a marcar por ayer una contra letal que buscaba la selección de San Cristóbal y Nieves ahí tiro de esquina para el sector izquierdo de la cancha vamos a ver cómo aprovechan esta oportunidad 3 a 0 entonces está el partido por ahí se produjo una variante ya no le estará reposando Christopher el centro que va al área la va sacando sobre el primer palo corre con todo San Cristóbal y Nieves aquí lo puede liquidar atacan 3 se defienden 2 sigue Trinidad pero se equivocan se terminan equivocando le terminan regalando la pelota en el fondo y sale desde atrás para meter el zapatazo largo arriba con todo viene para buscar otro balón que va quedando de rebote estamos rey deportivo 3 a 0 y no sé si ya tengas la variante por allí confirmada si no estoy mal retiramos Giovanni de Michio me parece que era noche en que se iba así es bien lo menciona se retira Johannes Michio con la 8 del campo de juego en San Cristóbal ingresa Rowan Liburd con la número 17 sale centrocampista ingresa delantero en un San Cristóbal que va a ir con todo para ver si por lo menos concreto un gol compañero perfecto lo intentó lo intentó en la anterior pero le sigue faltando claridad y efectividad entonces a la hora de definir también de mejor manera la selección de San Cristóbal y Nieves que lo ha tratado para buscar en los últimos minutos pero le pasa lo de muchos equipos quiere buscar y quiere intentarlo ya cuando están con el marcador cuando están por debajo de el marcador allí atentos vamos a ver creo que se vienen más variantes el partido cortado para los últimos minutos bastante demorados a la hora de que se siga llevando el ritmo a un mejor ritmo se corta por momentos el saludito para Raúl que también deja los saludos para toda la gente activo 40 likes nos faltan para llegar a los 150 así que gracias por estar junto con nosotros por dejar la manita arriba y los seguimos invitando para que dejen el pulgar arriba y nos apoyen a través de Rey Deportivo ya se viene Haití frente a la selección de Qatar otro partido que va a estar bastante movido y ya están allí brindando la atención requerida al jugador de San Cristóbal y Nieves que está tendido en el terreno de juego si no estoy mal fue el que marcó el autogol para el tercero de Trinidad hablamos de Jamel y Bol así es jugador resentido actualmente sobre el terreno de juego para jugadores de San Cristóbal que en un partido sumamente intenso defensivamente pues claramente están desgastados ya en lo físico jugador que pues no ha sido su día no ha sido su tarde termina marcando en autogol que ahora tiene a Trinidad goleando a su equipo tiene goleando a San Cristóbal en este momento si el partido bastante detenido vamos a ver que tanto influye esto con los próximos minutos teniendo en cuenta que si se ha perdido bastante pero el marcador me parece ya que no va a cambiar mucho a partir de donde está actualmente compañero exactamente el marcador ya no va a cambiar en mucho lo sigue ganando entonces Trinidad y Tobago cuando ya intentaban en el pelotazo señoras y señores esta gran transmisión que llevamos con toda la audiencia que nos acompaña en el Rey Deportivo e intentado de media distancia San Cristóbal ya efectuará el movimiento desde el fondo preparado para salir jugando a través del Rey Deportivo ahí está Niklas Frenderud va entregando corto saliendo Karin Moses otra vez para Niklas Frenderud la va tocando hacia adelante para que domine la pelota ahí estaba Andres Rappersad toca cortito el balón para que busque un cambio de frente pelota arriba para Michael con el show el servicio el largo corre para presionar y bueno vemos el número 13 también para las selecciones de Trinidad y Tobago bueno este no lo teníamos mi estimado Chris no sé si se produjo en algún momento mientras que atendían allí al jugador llame el e-ball alguna variante para el equipo de Trinidad ya me la estarás mencionando en caso de que se haya afectado balón que entregan en corto la salida que viene desde atrás para que mueva muy bien en la pelota va buscando el cambio de frente recorta bien por abajo gana la esférica le pone velocidad allí insiste con todo va intentando la persona lo cerraba muy bien por allí a Ronaldo Bell Road que quería escapar ese balón que va al saque lateral y se viene otro cambio más para Trinidad y Tobago se va a ir el número 20 ya se va a retirar el 20 del terreno de juego por el número 3 así es bien lo mencionan variantes que se realizan y si se realizaron variantes mientras estaban atendiendo al jugador de San Cristóbal las vamos a mencionar se retira Levi García con la 11 ingresa Real Neanchil con la número 13 se retira 11 ingresa 13 también se retira 17 Andre Ramsey ingresa Luke Singh con la número 6 al campo de juego se retira 17 ingresa 6 y también se retira Kale Aubrey con la 20 e ingresa Joven Jones con la 3 3 variantes que realiza Trinidad y Tobago ya para completarlas todas en este cierre de partido compañero perfecto para el cierre del juego entonces en esta buena sintonía digital gracias por estar junto con nosotros somos rey deportivo otro hombre tendido en el campo de juego me parece que va a haber tarjeta amarilla llegan a reclamarle a Zahid Martínez el árbitro principal del partido se cometen demasiadas faltas y se puso un poco bastante aburrido hizo el partido en los últimos minutos finales muy cortado muchos cambios también allí vemos algunos jugadores que quedan por momentos tendidos lesionados quizás también por el ritmo en el que se juega el partido porque al arranque del juego lo que fue la parte complementaria dejaron todo pero también hay caras nuevas que no aparecen todavía allí con claridad para la hora de organizar y definir completamente de acuerdo me parece que algunas variantes no han ayudado a estos dos equipos me parece que incluso más a la selección de San Cristóbal y Nieves que las variantes que realizaron pues no se han visto mucho no se ha visto una selección que quiso buscar el ataque en su momento sí para cuando estaba en el marcador uno por cero pero ahora está abultado y ahora pues tienen que defenderse con todo y también entrecortar un compromiso que hay que mencionar en estos últimos minutos se ha perdido inmensidad del juego no está fluido completamente empantanado entrecortado un compromiso que se espera pronto termine y vamos a ver qué tantos minutos le pueden dar de reposición porque termina siendo una incógnita pueden darle bastante por lo que se ha perdido pero pueden perdonar un poco ahí por el marcador que me parece ya está claro compañero efectivamente esperemos que no den tanto tiempo claro está porque se ha perdido mucho hay que ser claro quizás en todo lo que va el partido quizás hasta se hayan perdido más de 10 minutos pero esperemos que no terminen anexando tanto de tiempo adicional ataca trinidad y tobago viene por el sector izquierdo balón que alcanza a recuperar allí intentaba Ticuán pero la termina perdiendo había falta sobre el 11 del seleccionado de San Cristóbal y Nieves el tiro libre que se va a marcar y va acercando André Barley para efectuar el cobro desde el fondo pierna derecha para levantar el balón que cada tres cuartos de cancha arriba logra conectar de cabeza pero estaba adelantado ya se levantaba el banderín arriba muy bien el asistente de línea levantando el banderín el movimiento de balón que lo efectúa rápidamente cabras a jugar del fondo la salida de trinidad y tobago viene por la derecha Alvin John que la tiene la va jugando cortito ahí estaba Real Hill que toca la esférica se va velocidad atención que le puede pegar termina mordiendo la pelota se para pero ya cometía falta me parece que tocaba el balón con la mano cuando se caía era una pelota disputada por eso el árbitro termina señalando que el movimiento de balón será a favor de San Cristóbal y Nieves vamos a dejar la manita arriba seguir dejando el me gusta en esta buena sintonía digital 111 nos faltan 39 para llegar a la meta del juego va saliendo desde atrás Andre Barley pelota arriba le queda en corto para que vaya a buscar Ronaldo Bellrow toca de nuevo la pelota que le rebota de nuevo para Ronaldo Bellrow más atrás acompaña la jugada para hacer el cambio de frente el cual Andre Barley el servicio es bueno se va con todo ahí está metiéndose se quiere con Miran en pared termina reventando fuerte esa pelota arriba con todo la va sacando Sheldon Batiu el servicio lateral que corresponde para San Cristóbal y Nieves ya lo efectuaba con todo el movimiento desde atrás para que venga a mover Roman Sawyers entrega en el fondo otra vez se está buscando con el jugador Jamel y bola hay una falta nueva falta tiro libre que corresponde para la selección de San Cristóbal y Nieves ya efectúa el cobro pelota que va por la izquierda ahí viene Ronaldo Bellrow en cara la marca sigue Ronaldo cayó en el área el saque de mitad para la selección de Trinidad y Tobago así es ya en los últimos minutos de partido en el cual la selección de Trinidad y Tobago quiere ejercer su control sobre el campo de juego no desgastarse mucho saben que el marcador está bastante claro ya y creo que quiere guardar físicamente algunos de sus jugadores para lo que viene siendo el compromiso frente tanto a Jamaica como a Estados Unidos una selección de Trinidad y Tobago que se colocaría líder de grupo con este resultado y una selección de San Cristóbal que hizo todo lo posible creo que hizo un buen partido a pesar del marcador que está recibiendo me parece que sí hizo falta varias jugadas en ataque sin embargo arman muy buenas intenciones y se ha visto buenas chispas de ataque sobre el terreno de juego lastimosamente no ha sido suficiente para superar una Trinidad y Tobago que al inicio le costó pero después logró acomodarse sobre el terreno y tomar el control compañero domina la pelota Trinidad y Tobago Alvin Jones autor del primer gol del partido la va tocando más atrás para Karin Moses se apoya con Niklas Frenderu que levanta el servicio hacia la izquierda ya busca la velocidad con Tristan se viene con el balón allí lo va dominando ya levanta la mirada la va abriendo por la izquierda balón que deja en corto le pone velocidad a la carga se va Tristan soltaba para Jevin Jones puede levantar el servicio la entrega en cortito ahí está a Yanni Fortune más atrás para que venga Luxin toca de nuevo el balón que lo sigue manejando Jevin Jones sigue Jevin toca para Tristan Jodg 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 juega para Hot Show más atrás para Sheldon Batiu abriendo la cancha balón aéreo por la derecha para Alvin Jones toca en cortito e insiste ahí está para rematar a Yanni Fortuna que toca en corto la pelota para Real Hill se viene Real Hill ahí está metiéndose balón que queda en corto se la terminan sacando se la encuentran en el camino lo quieren barrer corre para buscar termina metiendo cuerpo y por poco por poco se terminan llevando allí a un camarógrafo que estaba allí sobre el costado derecho de la cancha el saque lateral que corresponde para San Cristóbal y Nieves cuánto le queda al partido así es recordar que el compromiso ya ha llegado al minuto 90 se ha levantado el cartel luminoso y no nos perdonaron compañero siete minutos más los que se terminan dando en este momento en un partido en el que el marcador está definido pero bueno vamos a ver qué movimientos se pueden dar con estos siete minutos que acaban de otorgar compañero esperamos que bueno a ver si queda otro golecito por lo menos que el partido no se detenga pues se pone bastante aburrido cuando se detiene se demoran un verdadero montón siete de tiempo adicional entonces para que finalice el partido moverá desde el fondo está Sheldon Batio el saludo para Donald Gamer bienvenido tocando desde atrás Niklas Frendeduk que tiene el balón ya lo van a presionando dos alcanza a tocar de primera se quita la marca del camino la salida que viene con Huchow toca la pelota Michael Chout abriendo por la izquierda ahí está Tristan Huch tocando para Jovin Jones se viene con el balón domina pisa entrega toca más atrás va manejando la pelota vuelve por la izquierda pierna zurda entrega la pelota para Sheldon Batio tocando por la derecha Karin Moses que deja en corto para Neville Huchow en la derecha ya se está mostrando para recibir ahí está Alvin Jones entrega para Jovin Jones nuevamente para que venga Real Gile se viene el 13 pisa la pelota tiene velocidad toca más atrás Jovin Jones insiste con la bola toca para Sheldon Batou se va con todo Sheldon Batou le cortan el pase termina ganando ahí recuperaba la pelota la selección de San Cristóbal y Nieves el pase que va por la derecha allí soltaban en corto hace el cambio de frente de primera termina recuperando bien atrás estaba Karin Moses que deja en corto las salidas con Sheldon Batou tocan de primera buen puntazo por la derecha puede correr Real Gile pero se demora un montón alcanza a llegar primero Jamel Ewell que recupera se apoyaba con Yulani Archiva el Archiva que la va dejando corto la salida desde el fondo con el jugador precisamente Andre Bailey atrás para que venga a jugar desde el fondo viene con la pelota se le va llevando allí Roman Sauer toca hacia adelante combinado de primera la va dejando corta para Geko Eisel que abre hacia la izquierda insiste ahora con Ronaldo Bell Rowe toca para Romay Sauer la mete arriba cayó en el área que dice Zahí Martínez que se levante para adelante para allá no marcó pena máxima y me parece que le quitaron el pie de apoyo quiero ver la repetición porque creo que el jugador le quitan el pie de apoyo por lo cual queda completamente sin perfil para rematar y creo que está un poco fina la jugada incluso el mismo Zahí Martínez estaba al frente de esa acción yo creo que no quiere pitar ya nada sabe que el partido está definido y que no quiere pues llevarse mucho más tiempo sobre la cancha y polémicas que se puedan generar posteriormente pero creo que esta jugada está bastante fina por lo menos de una revisión por ahí ligerita del VAR para descartar o para terminar analizando la situación porque me parece que por ahí si hubo un toque que también hay que mencionar el jugador de San Cristóbal estaba esperando compañero perfecto ya domina la pelota sigue con todo la selección de Trinidad y Tobago que va atacando Joven Jones que le puede pegar le queda más atrás viene el disparo el remate la estirada por parte de Yulani Archival le acaba de salvar de cuarto gol se salva del cuarto gol San Cristóbal y Nieves se la ubicó se la acomodó pegada el palo izquierdo pero hasta ahí llegó Archival para impedir que la pelota fuera al fondo de la red un córner más hará la selección de Trinidad y Tobago con calma ya lo hacen así es saben que no tienen por qué apurarse en un partido que ya están ganando por goleada una selección de Trinidad y Tobago que lo ha hecho bien ha ido de menos a más definitivamente una selección la cual puede significar bastante peligro para una Jamaica para un Estados Unidos que actualmente en sus próximos partidos se van a estar jugando la clasificación a la siguiente ronda Trinidad y Tobago toma el primer lugar del grupo A San Cristóbal y Nieves queda en el último puesto siete minutos de reposición ya han pasado cinco faltan dos para un partido el cual ya se ha definido pero vamos a ver si Trinidad se lleva uno más compañero balón que tiene Ronaldo Belrock toca atrás para que acompañe la jugada ahí va saliendo Mervyn Lewis en el medio campo conduce muy bien San Cristóbal y Nieves por la punta izquierda Jaco Heysel hacia atrás para que vaya otra vez a la carga Marvin Lewis pelota arriba le queda en corto insiste San Cristóbal que se va con la Férica atención que va llegando Marvin Lewis se va metiéndole puede pegar la pierna zurda castigaba a Tico Anteroil ahí está el reboot y otra vez el contrarremate que llega a parte de Ronaldo Valro que se tiraba por la derecha pegaba en un rival en un rival después en un compañero a Isaac de meta que corresponde para la selección de Trinidad y Tobago le resta un minuto y algunos segundos al partido para que finalice minuto y algunos segundos para que finalice el juego en este partido de la jornada número uno grupo A de la Copa Oro en la BBC las frutas en el Rey Deportivo a levantar desde atrás parado Niklas para levantar el pelotazo largo atentos a ver si cae otro golecito antes de que se dé el silbato final del partido golea Trinidad y Tobago 3 a 0 a San Cristóbal y Nieves pelota larga arriba ganó por elevación alcanza a meter la pierna ahí está Ria Gil ahí falta tiro libre señoras y señores hay tiro libre peligroso que corresponde para la selección de Trinidad y Tobago así es esa va a ser de las últimas jugadas de compromiso recordándoles a todos ustedes en esta plataforma que nos vamos a desplazar hacia el partido entre Haití y Qatar donde está Ricky del gol ya en la fase de la previa en cualquier momento también apenas termine el partido yo me incorporaré por allá para un partido al cual le faltan aproximadamente 6 minutos para dar su inicio Haití-Qatar el partido que promete bastante y abriendo también lo que viene siendo el grupo B el grupo A que con este partido cierra actividad y Trinidad no puedo decir tranquilamente pero creo que con trabajo y esfuerzo logra sacar una victoria que tenía que sacar compañero perfecto perfecto va jugando la tiene San Cristóbal y nieve pelota larga arriba alcanzará a desviarla termina yendo al tiro de esquina ya va a cobrar entonces ya va a levantar la esférica la última del partido ya se cumple el tiempo va a meter el servicio termina sacando desde el fondo la pelota que rebote y el árbitro principal del partido dice que este partido ya terminó terminó el partido señoras y señores golea Trinidad y Tobago 3 a 0 a San Cristóbal y nieve por la jornada número 1 del grupo A victoria para los trinitenses lo comenta lo analiza el comentario final de Christopher Rodríguez Sala porque tendrá otro evento importante entre Haití frente a la selección de Qatar y quien les habla Andrés Camargo en este momento en un rato más se estará viendo para el México frente a la selección de Honduras así es un partido bastante interesante que en el segundo tiempo nos demostró al inicio a dos equipos que si querían buscar en ataque sin embargo con el pasar de los minutos se veía un Trinidad y Tobago que era mejor amplió la ventaja con ese buen gol de Fortune definitivamente me parece los mejores del compromiso por el auténtico golazo que termina marcando y posteriormente el 3 a 0 después de que se les había anulado un gol pues se termina realizando otro que termina siendo autogol muy buenas las variantes que realizó Trinidad y Tobago les resultaron bastante bien supo cómo manejar el partido frente a San Cristóbal que cayó el primero y se desboronó un poco el esquema que tenían eso sí lo hicieron bastante bien de lo que por lo menos la mayoría de países terminarían pensando muy buen partido 3 a 0 gana Tiniat y Tobago que se coloca en el primer puesto del grupo A y ahora capo el rey deportivo Haití y Qatar en cualquier momento compañero exactamente entonces nos despedimos de todos ustedes gracias por habernos acompañado en este partido por haberse quedado junto con nosotros en esta gran transmisión digital que llevamos para todos ustedes los invitamos para que pasen al juego entre las selecciones de Haití frente a Qatar van a ser dirigidos allí a ese otro juego gracias por habernos acompañado que la pasen bien y nos vemos en una próxima transmisión hasta pronto